¡Muy buenas noches Perú y toda Hispanoamérica! Soy Anthony Choi y de esta manera empieza Yo Mismo Choi. ¡Muy buenas noches Perú! ¡Muy buenas noches Perú! ¡Muy buenas noches Perú! ¡Muy buenas noches Perú y toda Hispanoamérica! 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 Y va a ser un programa de nostalgia también porque una de las cosas que se recuerda mucho de Viaje a Otra Dimensión, el programa de Radio Capital, el cual yo conducí durante 12 largos años, fueron las investigaciones paranormales. En una época en que no había grupo de investigación paranormal, no había páginas paranormales, no había youtubers paranormales, no había tiktokers paranormales, no había nada de lo que ahora abunda, ¿no es cierto? Florece entre comillas, ¿no? En esa época, 2008, 2009, 2010, no había nada de eso. Y yo formé un grupo de investigación de una manera pionero, Proyecto 33, se llamaba el grupo. Y dentro del grupo había personas que investigaban, había otras personas que nos ayudaban con la parte tecnológica y había una persona que era clave para Proyecto 33 y para las investigaciones, que era nuestra conexión con el más allá, con lo paranormal, una vidente, pero no cualquier vidente. Flor Menéndez fue la persona que se incorporó al grupo y desde el principio fue una persona que demostró grandes dotes para la evidencia, para la comunicación con el más allá. Y es así que con ella y con gente del grupo, ¿no es cierto? Estaba Rafael Facuse, que era mi jefe de investigación, estaba Ricardo Valdivia, ¿no? Estaban muchos integrantes y inclusive estaba una época también estuvo quien ahora está, es como mi jefe de transmisión, mi jefe de producción, que es Renzo Videira, también estuvo una época con nosotros. Entonces fue una época muy bacán, muy bacán, ¿no? Que investigamos muchos, muchas cosas, ¿no? Y fuimos investigación, por ejemplo, a investigación paranormal en el Castillo Unánue y creo que somos los únicos que hasta el momento lo hemos hecho, ¿no? Un castillo precioso ubicado en Cañete. Estuvimos en la casona de San Marcos, acompañado de Carlos Carlín y también estuvo ahí Flor Menéndez. Hicimos investigación paranormal en Guaura. En el Balcón de la Independencia, estuvimos ahí. En el Hospital San Andrés, que fue el primer manicomio de Sudamérica. Vamos a recordar lo que pasó, fue extraordinario lo que sucedió ahí. Inventaciones en una casa de barros altos, donde había una fuerza paranormal muy fuerte. En la Quinta, Herin, también toda incluida con Flor Menéndez. No, o sea, han habido muchas, muchas... El caso del sinocéfalo también estuvo con el hombre con cabeza de perro. También estuvo nosotros ahí Flor Menéndez. No, esta noche vamos a recordar, yo sé que nos va a faltar tiempo, vamos a recordar alguna de las cosas tan importantes que desarrollamos con Florcita Menéndez. Que la verdad que no hablamos con ella desde ya muchos años, pero que hemos querido traer la colación. Y ella está intacta con todas sus facultades y lista para entrar nuevamente al ruedo. Aunque ella me dice que ha estado trabajando mucho en ese tema estos últimos tiempos. Así que, ya saben, el tema que les proponé esta noche es Flor Menéndez, sus encuentros con el más allá. Y justamente vamos a saludar rápidamente a mi equipo de producción, la banda del perrito. Saludamos rápidamente a Alejandro Pérez Percudani Perrito. Toda una manifestación sinocefálica y macrocefálica y microcefálica de la Radiofonía Nacional. ¿Cómo estás, mi querido perrito? ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, creo que, mira, hoy día me han saludado dos amigas por el Día del Hombre. ¿El Día del Hombre? Hoy día es el Día del Hombre. No te creo. Yo tampoco no sabía. ¿No sabía? No sabía, pero sí. Porque siempre hemos destacado el Día de la Mujer. Claro, claro que sí. El Día del Hombre también se merece, creo, ¿no? Nos merecemos, por supuesto que sí. Nos merecemos, claro. Y justo yo tampoco no sabía y en mi trabajo me saludaron por el Día del Hombre. Está bien, está bien. Yo pensé que iba a ser el Día del Perrito y dije, no, ya era mascota. Y bueno, pues, un saludo para nosotros, para usted, para Renzo y para todos los hombres que nos están escuchando. Claro. Así que hoy día y... Entonces, después de aquí la celebramos, pues. Claro que sí, con un par de... ¿Un par de qué? Un par de arroz chaufa de pollo, como le gusta... Por supuesto que sí, claro, claro. Con su caldo de gallina, ¿no? Con su calderón, calderón de la barca. Claro que sí. Muy bien, buen perrito, buen apunte, buen apunte de perrito. Al Día del Hombre, a todos los varones, todos los hombres, un fuerte abrazo, pues, en su día. Mira, que yo no lo sabía. Muy bien, y ahora vamos a Renzo Vileira, destacado integrante de la banda del perrito. Renzo, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches a toda la gente. Perrito, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Tú eres como, este... Había un cantante de la Guardia Vieja que decía, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, doctor, ¿qué tal tema? Flor, lo máximo. Bueno, aclaro, tú has estado en el grupo y tú has estado en un... Ay, cuéntame, Renzo. Aunque podemos hablar en extenso, ¿no? Pero, ¿qué recuerdas de esa época? Porque tú pertenecías también a Polito 33 y con Florcita Menéndez, ¿no? Sí, la verdad que yo aprendí mucho de lo que se hacía en ese momento. Ajá. Y, bueno, ver a Flor también haciendo las protecciones al grupo, también las comunicaciones que ella tenía, ¿no? Con las entidades con las que lograba tener un contacto. Un contacto. Cierta, bueno, recuerdo mucho cuando ella manifestaba esa especie de posesión. Ah, entraba en trance. Entraba en un trance donde la persona, la entidad tomaba posesión de ella y comunicaba cosas al grupo, ¿no? Sí. Muy interesante, una capacidad. Hay cosas que ya no me acuerdo. Perdonen, amigos, pero han pasado muchos años, ¿no? O sea, muchos, muchos años, mucho de los mil diez, estamos dos mil veinticuatro, hace catorce años. Catorce años, Dios mío. ¡Guau! Entonces, Renzo, ¿qué es un túnel? No me acuerdo. Recuerdo una, creo, del Castillo Nanue. ¿Tú estuviste en el Castillo Nanue? Sí. Ah, ya, ok. Y que había unos túneles, ¿no? Los túneles, claro. Ya, claro, dentro de los túneles ahí empezó a comportarse como una especie de niño. Sí. Algo así. Sí, sí, sí. Y, bueno, la otra ocasión, no recuerdo dónde fue, pero hemos ido a la Quinta Hering, hemos ido a las vigiles de, bueno, Chancay. Chancay. Hemos hecho investigación en casas, en unos departamentos, me acuerdo, una vez. Ya. Había mucha actividad paranormal. ¿No fue en el departamento de Ricardo Valdivia que le hicimos el departamento 33? No, no. No, no fue otro, pero sí estaba cerca a su departamento, me acuerdo. Ya. Siempre mucho, han pasado muchos años, y justamente rezo esta noche y vamos a tratar de recordar, porque también, Florcita, elige después que estaba trabajando contigo. ¡Ay, qué bonito, mire, qué bacán! Te recordaba el grupo que habíamos formado, ¿no? Yo era el chivolo, pero yo tenía 18 años. 18 años. Y yo me encargaba de los aparatos de medidor de energía electromagnética, cámaras de Night Shot, un poco de algunas grabadoras de audio. Claro, ya en esa época ya estaba interesada en la tecnología, ¿no? Sí, bueno, la tecnología y la música que van de la mano. Claro. Y ahora que me dedico más a la música, la tecnología la veo más en la producción musical. Claro. Pero hay mucha edición de audio, ¿no? Sí, pues. Entonces, me siguen interesando siempre los temas que se tocan aquí. Claro. Así como a toda la gente conectada, que les saludamos. Sí. A ver, ¿qué hora son estos momentos? Porque estamos transmitiendo en vivo y en directo. Así es, sonrezo. El 9.24 de la noche de hoy, 19 de marzo del año 2024. Saludamos a los más de 430 dispositivos conectados. ¡Ajá! 104 me gusta, por favor, ya saben. Vamos a igualar esa cifra. Invoca, Renzo, a que den likes a nuestro programa. Sí, es importante porque así, bueno, generamos un poquito más de interés a que el señor YouTube mueva el canal hacia más personas y que llegue a más gente, ¿no? Bueno, y en cuanto a suscriptores, Renzo, ¿con cuánto estamos empezando? Estamos empezando con la cifra del 96. Ya estamos en la recta hacia el 97. Ya llegamos a los 96.000, ¿ah? Ya estamos en 96.000. Faltan 4.000 para los 100.000, ¿ah? Exactamente, 96.088. Muy bien, vamos a ver, estamos haciendo chido, a ver si llegamos, pues, no sé, a ver, a los 96.200, ¿ah? Vamos a ver, llegamos a ver, con el esfuerzo de ustedes, suscríbanse, amigos, suscríbanse a nuestro canal, Anthony Choy Oficial, divulguenlo por todo lado, denle likes a nuestro programa, denle la campanita, y bueno. La suscripción. Y acá hablamos a la gente que está conectada rápidamente, Tridáctilo, está Frey González, Agustín Molina, está Señores del Mundo, está Óscar Chávez. A Óscar Chávez vamos a hacerle una acotación. Sí, ¿por qué? Doctor, hace rato, ¿no? Cuando empezó a hablar, dijo, el doctor no ha presentado a Perrito, a la banda El Perrito, no será grabado, ¿no? Y es que faltaba que usted le dé el pase a Perrito y conversar. Entonces, él dijo, de repente no va a saludar, de repente es grabado, no, amigo. No, mira, es que un amigo. ¡Negro, vosotros! ¡Negro, vosotros! ¿Cómo entienden? ¿Cómo entienden? Técnete, técnete, técnete. Te voy a hacer, vete. Ya, ya me recuperé. Haciendo idioteses, ya me recuperé. Por favor, no digan eso, porque acá nosotros hacemos una labor en vivo. No, nos mandamos un tremendo viaje para hacer toda la producción, por favor. Así es, tiene rezo, o sea, ha venido en bicicleta desde su casa, ¿no? Wow, son como 15 kilómetros. No, la ruta que me he hecho hoy día. Sí. Es por trabajo, ¿no? Claro. Villa María del Triunfo, Surco, Miraflores, Magdalena y de Magdalena a La Molina. ¡Guau! Uy, 36 kilómetros. Villa María del Triunfo, Surco, Miraflores, Magdalena. Magdalena hasta La Molina. Todo por ustedes, queridos amigos. Y el perrito ha hecho una ruta también impresionante. ¿De dónde vienes, perrito? ¿Con qué bus? Yo me vengo de Surquío, pero de Surquío me vengo caminando desde Angamos hasta Javier Prado. A su madre. Para ahorrarme de plata. No está bien, ¿no? Y para hacer ejercicios y todo eso, claro. Así es. O sea, acá nosotros caminamos un montón, amigos. Pasamos bosques, montañas y lagunas para estar con ustedes, ¿ah? Muy bien. Seguimos saludando mientras yo traigo mi agüita. A ver, Luis. Sí, sí, sí. Ahí está nuestro amigo Juan Araujo. También está. A ver, los pasitos. Ars Felipe, 2023. También saludamos a Jorge Luis Pacheco. Buenas noches, Perú. Dice Samira. Ya está conectada Samira, como siempre. Sonic. Alejandra Hilario. Te saluda. Hola, perrito. Alejandra, dale su saludo, por favor. Hola, Alejandro. Un saludo muy especial para ti. No, Alejandra se llama. Alejandra. Alejandra Hilario. Alejandra. Sí, sí. Un saludo muy especial. Y bueno, pues pasa la voz para tus amigos para que se sigan inscribiendo. Suscribiendo, ¿no? Suscribiendo. Porque falta 4.000 y llegamos a la meta y ya tú sabes. Y sin el programa. Y sin el programa. El tono paranormal. Y viene el... Ah, viene el... No, verdad. Llegamos a los 100.000, amigos, y hacemos algo impresionante, ¿ah? O sea, una vigilia hombre otra vez, no sé en dónde. Un tono paranormal, la fiesta de disfraces. Para que se disfracen de la mujer vampiro de Barranco, de la mujer loba de Chorrillo, toda esa cosita. Esa es buena temática. Saludos para Edicita, para Barian HS, para también... Eduard Reynoso, Señor Gato. Ajá. Tantos comentarios que dejan acá. David Sereus. Un comentario gracioso también pueden entrar, ¿ah? No hay problema. Sí, sí. Ahí siempre paran saludándose entre ellos también. Jorela Añasco. También está Josering Huamán. Patricia Alvisuri. Patricia. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Nat Picho. Ahí está. Nat Picho. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias Renzo. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, ¿no es cierto? Que honore al mérito. Así que saludamos rápidamente a nuestro primer auspiciador que es Super Sound. No Super Sound, no, Parrito. Super Sound, con D. Super Sound, eventos virtuales. Le ayudará en sus eventos con sus equipos de audio, video y streaming. Atiende eventos corporativos. ¿Qué más dice? Eventos corporativos, cumpleaños, cambio de aros, cambio de sexo. Todos atienden, no hay problema. Más de 15 años de experiencia. Estimularles al WhatsApp 949-864-885. 949-864-885. Y al 99-99-68276. 99-99-68276. Gracias, Super Sound. Y también quiero saludar, pues, a nuestro segundo auspiciador, Ferretería Maderera Robles M y MSAC. ¿Está usted buscando herramientas o materiales de construcción de alta calidad para tus proyectos? ¿O quizá necesitas el tipo perfecto de madera para tus próximos trabajos de carpintería? No busques más en Ferretería y Maderera Robles M y MSAC. Tenemos todo lo que necesitas para realizar tus proyectos. Encuéntranos dónde? En Chilca, Avenida Lima, cuadra 1, San S, sin número, Barrio Panamericano Alto, Chilca. La entrada de Chilca, pues, entrando por la Panamericana Vieja, Antigua. En Facebook nos encuentran como Maderera Robles, Ferretería Robles M y MSAC. Y en el contacto, a los teléfonos 969-672-719 y al 921-342-448. Y recuerda, nunca dejes de construir tus sueños. Ferretería y Maderera Robles M y MSAC. ¡No busques más! ¡Chilca! Muy bien, abrimos rápidamente. Ah, y claro, cómo no me olvidaba. Quiero agradecer a toda la gente que ya se ha apuntado para acompañarme este jueves, jueves santo. Y los que no viajan, los que se quedan en Lima, para nuestro encuentro con los viajeros dimensionales, los ingenieros NES, los choytubers, choyhaters y choylovers. Expedientes M, Ángeles Extraterrestres y Milagros, es el stand-up mystery que hemos preparado para ustedes. Expedientes M con Anthony Choy se realizará el jueves 28 de marzo a las 8 y 33 de la noche. ¿Dónde? En Terraza, que eso queda en Avenida San Martín, 1270, Pueblo Libre. Las grandes preguntas, estamos solos en el universo. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Existen reptilianos? ¿Hay puertas dimensionales en el Perú y en Lima? ¿Existen las almas gemelas? ¿Encuentros con ángeles y demonios? ¿Historias de milagros inexplicables? Todas estas preguntas que siempre hemos hecho todos, en una semana especial que es la Semana Santa, hemos preparado un stand-up muy interesante para tratar de responder las grandes preguntas que todos tenemos. Como por ejemplo, si estamos solos en el universo, vamos a presentar casos muy interesantes que demuestran que no estamos solos en el universo. ¿Qué pasa cuando morimos? Vamos a hablar acerca de las experiencias de regresiones de vidas pasadas. Esta semana que hemos estado haciendo regresiones casi todos los días, francamente, que ha sido impresionante. Impresionante, amigos. La de hoy día, por ejemplo. ¡Wow! ¡La de ayer! ¡Dios mío! Y vamos a comentar esos también, lógicamente, en líneas generales. Casos de reptilianos. Esa es otra pregunta que la gente se hace. Bueno, nosotros vamos a hablar de casos que nosotros hemos investigado. Y se van a sorprender. Se van a sorprender de responder la pregunta. ¿Existen? ¿Están entre nosotros? Puertas dimensionales en el Perú y en Lima. Voy a hablar de dos casos que me han llegado. Y uno de ellos, vamos a hablar en extenso, pero después vamos a hablar también en la conferencia. Y ahora les voy a decir más tarde, más adelante. Son alucinantes. Y así por el estilo. Todas estas preguntas, el tema de encuentros de ángeles y demonios, historias de milagros, todo eso y mucho más. Ya saben, los espero en el Expedientes M con Anthony Choi. El jueves 28 de marzo, el próximo jueves a las 8 y 33 de la noche, entradas a la venta en joinas.com, joinas.com. Ya ustedes pueden entrar. Y ya saben, el lugar de Trastomar Terraza, la avenida San Martín, 2 de 70, pero libre, en la recta del Queirolo. Así que los espero en Expedientes M, M de milagros. Pues, muy bien, vamos a... Ya están llegando las primeras llamadas telefónicas. ¡Salud, buenas noches! Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Anthony. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Alfredo, de la calle de Chilay, te estoy llamando, Anthony. Hola, Alfredo. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Allí, tranquilo, justo... Bueno, soy un seguidor tuyo, pues, hace más o menos de 10 años aproximadamente. Y mira, mira, Alfredo, tu llamada, ¿a qué hora está entrando? A las 9 y 33 de la noche. Excelente. Qué bueno, qué bueno, chévere. O sea, yo siempre veo tus programas y obviamente, pues, este, me... Digamos que me agrada todo lo que es lo paranormal, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Y qué es lo que te ha animado a llamarnos, estimado amigo? Bueno, te estoy llamando porque... Tengo una historia que me contó mi tío en Cajamarca. ¿Ya? Sobre el tema de lo paranormal, ¿no? Porque dice que ya siempre se ven, se escuchan casos, pues... Siempre son casos, ¿no? Claro. Pero es lo que le pasó a algo que me sorprendió porque... Dice que eso le contó a su abuelo. Ya. A él, es algo que... A mí también me sorprendió, ¿no? Y... No sé si has escuchado tú de las cabezas... O sea... Ah, ¿las cabezas voladoras? Algo así, huevón. Claro. Uy, disculpa. No, está bien, está bien. No, no te preocupes. Siempre quedas dando con respeto, mi querido huevón. Claro que sí, no hay problema. No, no te preocupes. No te preocupes. Escúchame, antes que sigas, porque siento que estás un poco acelerado, tranquilo nomás, tranquilo, así, pon freno. Pero mira, te digo, antes que sigas, ¿ah? Yo te digo una cosa. O sea, hace como un año atrás, Alfredo, me llegó un video. Yo hasta ahora no lo he sacado, porque quiero verificar si es real. Justo de Cajamarca y justo sobre el tema de las cabezas voladoras. En el que, en una chacra, escuchaban un grito, ¿no? Bueno, en fin. Y enfocan a la cámara y enfocan nada más y nada menos que una cabeza que estaba tirada en la... Pero que hacía gestos. O sea, yo dije, no, esto es bamba, ¿no? O sea, pero siempre me ha llegado esta historia de ese tipo, Alfredo. Ahora, cuéntame la tuya. ¿Cómo fue este amigo? Cuéntame. Sí, lo que pasa es que mi tío me dice, de que su abuelo, le contó su abuelo a él, ¿no? Ya. Que dice que las personas a veces cuando salen así por el campo, eso... Porque ahí en la sierra, por ejemplo, en Cajamarca, las personas caminan a las dos de la mañana, tres de la mañana, se van a ver sus chacras, ¿no? Para ver como el agua, para... No se llene mucho la... El agua a veces se llena, ¿no? Sí, sí, sí. Y también eso es otro de los hembríos. Claro. Entonces, dice que por un camino, por los caminos así donde... Descampado, que allá le llaman Ciénagas. Ciénagas. La Ciénagas, o sea, Ciénagas, claro. Sí. Entonces dice que por ahí, dice que su abuelo, como que... A él, su abuelo, ¿sí que le pasó? Que, este... Vieron las cabezas que le llaman el Moc-Moc. ¿Moc-Moc? Le dicen Moc-Moc. Sí. Dicen Moc-Moc, porque cada vez que saltan, dicen Moc-Moc-Moc-Moc. Así es, así es. Y eso se sorprendió, pues, ¿no? Y dice que agarra en un momento dado, se agarra y se pone en el cuello de la persona. O sea, en el hombro. En el hombro. Saltan y se ponen en el hombro de la persona. Y le piden agua. Entonces, tengo sed, dame agua. Y tienes que darle agua, llevarla a un... No sé, algún lugar donde hay una... Una fuente de agua, Riachuelo. Claro. Sí, pero le des agua y ya se desprende tu cuello. Si no, se mantiene ahí en el cuello. Y tienes que darle, ¿no? Si es lo que le piden, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es una historia que me contó que a mí me sorprendió un montón y quería compartirla contigo para que, bueno, el Perú, que todo bien te ve el Perú y el mundo entero, pues, para que te enteren, pues, de las tradiciones y las cosas que se pasan en Perú, que a veces no se sabe y no se difunde, ¿no? Sí, sí, tiene razón. El Momo tiene razón, Alfredo. Yo sé, yo sé que cuando a veces hay gente que escucha estas historias y dice, no, son leyendas, son parte del folclor. Y yo digo, Alfredo, yo digo, no. Yo he hecho investigaciones en la zona de Ticaco, que es de la sierra de Tacna. Y había lugares en esa zona en que la gente se encerraba a las 6 de la tarde. Claro, es una zona de campo, ¿no? Porque aparecían las cabezas voladoras. Y allá, así como tú me dices que en Cajamarca dicen moc, moc, porque hacen moc, 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 ¿sí? En Ticaco, por ejemplo, le dicen el tac, 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 porque hacen ese sonido. Hay algo de verdad en todo eso, amigo. Yo sé que los científicos van a decir, no, que es imposible una cabeza sin cuerpo. Escológico, pues. Pero estamos hablando de la realidad tal como nosotros la conocemos. O sea, cabeza, tronco y extremidad. Esta es otra realidad, amigo. Es otra realidad. Es otro tipo de conocimiento, de realidad, en la que es posible que esto pase, ¿no? Una realidad espiritual, digamos, ¿no? Así que, en fin. Bueno, este... Oye, Alfredo, gracias, ¿ah? Gracias, hermano, por tu llamada. Un fuerte abrazo hasta Chiclayo. Ah, hasta Chiclayo. Un fuerte abrazo. Muy bien. 967-428-233. El momento y lugar para que ustedes puedan contar los encuentros con los desconocidos. 967-428-233. Recordando, por ejemplo, hubo un caso que me llamó. Y voy a buscarlo, les está en el archivo, ¿no? De Viaje a otra dimensión. Un caso de una llamada de un grupo de personas que hizo una excursión, un paseo por Matucana, relativamente cerca de Lima, un par de horas de Lima. Y que ellos habían subido a una zona y le caló la noche y acamparon en unas alturas de Matucana y que ellos vieron volar una cabeza. Pero este grupo de chicos eran chicos universitarios. O sea, no, que no son cosas de ignorar. No, 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 no. Chicos universitarios vieron eso. Vieron eso. Y cabeza voladora. Hay algo de realidad. O sea, no es que pensemos la realidad como un médico, que es lógica medicina, va a decir, una cabeza no puede estar sola. Menos volar, menos hablar, menos hacer un mok, mok, ¿no? Pero estamos hablando de otro tipo de realidades, ¿no? Que van más allá de lo físico. Y entran en lo que se denomina lo metafísico. Más allá de, ¿cierto? Y yo creo que parece tener que tener la mente abierta, pues, ¿no? La mente abierta, ¿no? Tal cual. Muy bien. Cuando quieras, este, perrito, 17428233. Otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Conquítico Augusto. Hola, Antonio. Mi nombre es Alberto. Alberto. ¿De dónde nos llamas, Alberto? Me llamo Pachacute. Ah, muy bien. Pachacute Ventanilla. Un saludo a toda la gente de Pachacute. Ya tenemos muchos oyentes de Pachacute que muchos nos llaman, que ven hacia el frente, que está el mar de Ventanilla, ven cosas raras, que entran y tal. Pero bueno, Alberto, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedad es? Tengo una historia, yo, que me pasó el año pasado, más o menos en diciembre. Ya. ¿Qué pasó? Y te comento brevemente. Yo hago zapatillas, así, confecciono zapatillas. Ah, qué bien. Yo llevo para el centro de Lima, para Gamarra, así, ¿no? Ya. Ah, entonces, este, como comprenderás que a veces nosotros hacemos zapatillitas así, de réplicas, y a veces los amigos nos persiguen, los policías, ¿no? Porque estamos haciendo así nuestras zapatillas nosotros. Ok, bueno. Sí, entonces, este, nosotros una vez con mi hermano decidimos ir en madrugada, aproximadamente 4 de la mañana era, salimos de aquí. Ya. Rápido, llegamos en una hora, Brasil, que estábamos estacionados en 28 de julio con aviación. Ya, oye, récord, récord, este, Alberto, de Pachacute, 28 de julio en Lima, en una hora, bueno, es que la hora, no había tráfico, ¿no? Sí, no, no, no había tráfico, era para, para ganarle al día. Claro. Para ir más rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando nosotros vamos a descansar un rato hasta que amanece a las 6 y media, 7, vamos a dejar en almacén y nos vamos de vuelta, ¿no? Claro, claro. En mercadería. Sí, sí, sí. Y estábamos echados y no sonó ninguna patrulla, no sonó nada, ¿no? Silencio estaba todavía, pero. Total. Porque estaba cerca la parada. Cerca la parada. Más adelante estaban las personas y nos sentimos que nos tocan la ventana, ¿no? Ya. Nos tocan la ventana y mi hermano voltea y vemos un policía que está ahí, nos está mirando. Ya. Entonces, este, nosotros, yo me levanto, digo, ¿no? Nos cayeron la policía y veo si está el carro. Ajá. No había ni un carro. No había ni un patrullero, digamos. No, no. No, no había un patrullero atrás, adelante. Ya. Y mi hermano me dice ahora que hacemos, ¿no? Ajá. Ya, pues, ¿no? Ya, pues, ¿no? Vamos a, baja la luna y el señor, el policía, se lo ve así como el pecho, ¿no? El pecho se le ve. Le dice, sí, sí, avance más adelante, le dice, ¿no? Ya. Como para que, y nosotros avanzamos. Ya. Avanza mi hermano el carro. Ya. Cuando de pronto, no, 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 no sé, no entiendo hasta ahora, ¿no? Porque eso fue la incógnita. ¿Qué pasó? Avanzamos un poquito así, para pegarnos más, supuestamente, para que nos pida los papeles. Claro, para avanzar un carro un metro, dos metros hacia adelante, digamos. Sí, sí, sí. Ya. Exacto. Yo bajo, no había nadie, no estaba ni un policía, no había nadie. No había nadie. Y, sí, y nosotros nos sorprendimos, ¿no? Estamos alucinando, estamos de miedo, quizás, porque estamos destapándonos. Claro, ¿qué pasó? Le cuento, doctor, me río, porque son nervios, ¿no? Claro. Recordar lo que me genera así como que... Te entiendo, Alberto. Te pones un poco nervioso recordar ese momento raro, ¿no? Pero, o sea, Alberto, tú me estás tratando de decir, estimado amigo, que les tocó la ventana un policía fantasma, algo así. Podría decir que sí, porque imagina que toque la puerta, la ventana, y mi hermano baja un poco el vidrio y me dice a mí, ahora me dice, entonces yo, como estaba con la siente reclinado, también me siento y yo digo, yo voy a bajar, le digo, ¿no? Ya. Entonces el señor le dice, avance, avance, le dice. Ya. Mi hermano entendió que para que se cuadre. Claro, claro, claro. Porque avanzó, se cuadró un poquito más, se pegó. Ajá. Y yo bajé, no había nadie. No había nadie. No había nadie. Mi hermano también miró, miró por la ventana, no entendimos que, ¿dónde estaba el policía? Bueno. Tenía el uniforme así, era un policía de tránsito. Ah, era de tránsito. ¿Y nos notabas que de repente el uniforme era como más antiguo? ¿Cómo? ¿Tú notaste que como que el uniforme de ese policía era como que más antiguo? Sí, o sea, un policía como que mayor, ¿no? Ya. Ya. Así le vimos. Claro. Porque imagínense, era cinco y media, seis de la mañana estaba aclarando. No le podría decir que le he visto así. Claro. Clarito. Lígidamente, voy a mentirte, ¿no? Claro. Que no, no lo vi. El nervio fue que, porque estábamos nosotros con los zapatillas atrás, porque nosotros así nos miramos, ¿no? Sí. Y eso es lo que nos pasó. Estábamos ahí, nos fuimos a café, avanzamos, ya nos fuimos. Claro. No había gente, no había policía, ¿no? No estábamos. Bueno, probablemente, mi estimado Alberto, haya sido pues el alma de un policía que seguramente patrullaba esa zona, esa zona un poco complicada, ¿no? La Parada, San Pablo, Cerro San Cosme, ¿no? Esta zona, la primera escuadra del 28 de Julio, ¿no? Este, y seguramente ha muerto y su alma, pues, sigue yendo, ¿no? A cuidar, a cuidar el orden, ¿no? Y el tráfico, ¿no? El policía. Oye, gracias Alberto, ¿ah? Gracias, un fuerte abrazo. Y eso, un fuerte abrazo Alberto. Muy bien, y eso me hace acordar, amigos, yo he entrevistado a muchísima gente y como le dije, casi el 85% de las investigaciones e información que yo he obtenido en estos años, nunca lo he sacado, nunca lo he sacado. Y una de las cosas que voy a sacar pronto, pronto, es una entrevista que yo hice a una importante personalidad de la cultura peruana, todavía no voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre, pero yo lo entrevisté y esta persona, que es un gran escritor, una gran personalidad de la cultura peruana, digo, un gran escritor, me dijo, doctor Choi, yo voy a contar muchas cosas, pero usted no la va a revelar, ¿ah? ¿Por qué? Usted la va a revelar cuando yo muera. Cuando yo muera, ahí usted tiene la libertad de hablar, quién soy y qué es esto. Y me enteré, pues, que hace tiempo que no sabía nada de él, que hace como un año ha fallecido, ¿no? No voy a decir quién es, pero es una gran personalidad de la cultura peruana, pero un gran, uno más importante de escritores del siglo XX, peruanos, peruano, que me contó muchas cosas impresionantes, unas cosas delicadas de la historia peruana, de la cultura peruana, de grandes escritores, que yo, lo que hice de este escritor no es así, es asá. Hay cosas que de repente todavía yo no la puedo decir porque levantaría mucho polvo, pero hay cosas, por ejemplo, una de las cosas que me contó, todavía no voy a decir qué fue esta, miren, es alucinante, que tiene que ver con lo que Alberto acaba de contar. Este gran escritor, que no voy a decir su nombre, que yo le entrevisté, me contó una vez, que era, trabajaba como periodista en un reconocido periódico del centro de Lima. Y él, después de trabajar, como todo bohemio intelectual, tenía sus cositas, sus cosillas, sus gratificaciones. Y tenía por ahí a una amiga que vivía por la avenida Tacna, entonces él la iba a visitar. A la medianoche la visitaba. Pero cuando él me cuenta que cuando a eso de las 3 de la mañana se retiró de la casa de aquella tamisela, estaba bajando por la escalera de un edificio que quedaba en la avenida Tacna, un edificio muy grande, y de repente cuando estaba por el quinto piso ya para, porque no había ascensor, estaba por el primer piso, dice que vio como que una luz muy potente que pasaba por la avenida Tacna. ¿Qué es eso? Dijo, ¿será un carro de bomberos, un patrullero? Estamos hablando de la década del 70, más o menos, ¿no? Y él baja, mi historia nunca le he contado, ¿ah? Nunca le he contado. Ahora me he animado a contarle, y son las historias que tengo grabadas de este personaje, todavía no voy a decir su nombre. Y él baja y no ve nada, ¿no? Era las 3 de la mañana en la avenida Tacna, y de repente él me cuenta y dice, yo le creo porque es una personalidad, no tiene por qué mentir algo así, así. Y voltea y hacia la avenida Tacna, que estaba como a unas 3 cuadras, encima del puente de la avenida Tacna, o sea, pasando la iglesia de Santa Rosa de Lima, vio un gigantesco ovni que estaba, objeto volador no identificado, un disco volador que estaba encima del puente. Dice que, las luces del ovni palpitaban, palpitaban. Entonces, dice que él veía que el puente Tacna, el puente de la avenida Tacna, que se enfoca en el Rimac, que es la prolongación Tacna, se elevaba y bajaba, se elevaba y bajaba, con paz de cómo latía la energía del ovni. Una cosa alucinante. Entonces, él agarra y dice, pucha, no tengo cámara, no tengo nada, y va corriendo hasta el centro, al centro, quedaba ahí por unas 6 cuadras, más o menos, donde estaba este centro de trabajo, no voy a decir el nombre del periódico, un periódico importante, y le dice al periodista que estaba de guardia, porque había un periodista de guardia, que se quedaba en la madrugada. Oye, oye, ¿has visto lo que hay en la avenida Tacna? No, ¿qué dice? Hay un ovni, hay un ovni. Le dice, ¿un ovni? Sí, un ovni. Está ahí, ¿tienes cámara? ¿tienes cámara? Sí, bueno, estoy la mía. Le dice, ya, ¿tú no has visto nada? Ah, de razón, le dice el periodista. Yo estaba acá, me he dormido, y he visto que algo ha pasado por el cielo, algo como una luz, pero no le hice mucho caso. Ya, 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 hablamos, hablamos. Y nuevamente, pues, este periodista, y ese gran escritor, regresa a la avenida Tacna con su cámara, y no encuentra nada. No había nada, no había ovni, no había nada. Ya, ya, garacho. Pero, dice que encuentra un policía. Y me dice, jefe, 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 ¿vio lo de lo? Claro, yo también lo he visto. Ay, Dios, menos mal, tengo un testigo. ¿Usted cree que le puede entrevistar? Me dice, mira, mejor, búscame en mi comisaría. Ahí yo te puedo hablar, porque acá, no, pero usted lo vio, sí, yo lo vi, y que estaba sobre el puente, sobre el puente, y yo le he visto clarito, le he visto como, ah, qué bien, uy, va a ser importante, porque ya, usted es policía, me va a creer, es un testigo más. Había un ovni en la avenida Tacna. Entonces, pero, y agarra, este, ¿en qué comisaría está? Acá en el Monserrate, cuartel primero, en el Monserrate, no, he nacido en mi barrio también, ¿no? Monserrate, cuartel primero. Ah, ya, 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 ya. Este, muy bien, señor policía. Yo lo busco mañana, pues. Mañana, ¿quién no estará? Búscame en medio día, me dice, ya, yo lo busco mañana, ya, ok, muchas gracias. Pero, ¿por qué pregunto? Usted es él, y todo policía tiene, ustedes saben, en su, en su uniforme, en su camisa, tienen un, ¿cómo le llaman? Un membrete, membretillo, algo así. ¿Ah? Marbete. Tiene su marbete, que dice el nombre del policía, póngase que diga sargento primero Velázquez, digamos, ¿no? No me acuerdo el nombre. Ah, ya, lo voy a reconocer, sargento. Por ejemplo, sargento Velázquez, ya, muchas gracias. No te preocupes, señor, ya. Al día siguiente, muy entusiasmado, va este periodista, bueno, este escritor, en este fuera periodista, a la comisaría primera, al cuartel primero de Monserrate, ¿no? La comisaría, bueno, tradicional, la comisaría de Monserrate. Y agarra, va y le dice, y se encuentra con un policía en la puerta. Sí, ¿qué se le ofrece, señor? Sí, jefe, le dice, estoy buscando a un policía aquí. Me dice, ¿a quién, a quién? Es el sargento primero Velázquez. Velázquez, su nombre, ¿cómo es? Carlos Velázquez, decía, Carlos Velázquez, Velázquez. A ver, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, acá, y entra el policía, ¿no? Y se muere un montón, se muere un montón, ¿no? Y en eso ve que sale un policía un poco mayor, le dice, buena, sí, ¿a usted quién está buscando, señor? Yo soy periodista acá, del periódico acá, y tal, y quiero, este, hablar con el policía Velázquez. Velázquez, me dice, ¿está seguro usted? ¿No es equivocado? No, Carlos Velázquez, le dice, porque y le cuenta, ¿no? Mire, yo ayer estaba de madrugada, que en la tarde, y vimos un hombre, y justo me he encontrado con este policía, que también ha sido testigo, quiero entrevistarlo, veo la posibilidad, realmente con quién tengo que coordinar. Mire, le dice, no hay problema, no hay problema que usted pueda entrevistar al señor, ¿no? Hemos una coordinación aquí, no hay problema, no hay problema, señor. Pero tenemos un pequeño inconveniente, le dice. Sí, jefe, ¿qué es lo que pasa? Y que salió, había sido el mismo comisario, ¿ah? El mismo comisario. Que hay un problema, le dice, que Velázquez ya no trabaja aquí. ¿Trabajó? Sí, trabajó aquí, pero ya no trabaja. Ah, bueno, pero dígame, seguramente es equivocado, ¿y ahora dónde lo puedo buscar? En ningún sitio, le dice. Un minuto, ¿por qué? No, porque él ha muerto hace cinco años, le dice. ¿Qué? ¿Ha muerto hace cinco años? ¿Estás seguro? Es uno, más o menos, esta estatura, que me analizó, me da un Blanclarón, él, él es, él es, me dice, él es Velázquez, pero él ha muerto hace cinco años. Y no podía creerlo. Entonces, ¿qué pasó? O sea, a este periodista le dio por doble, por el lado ovni, por el lado paranormal. ¿Cómo explicar eso, no? Que justo vio un ovni y en ese momento se encontró con el fantasma del policía que también estaba mirando eso. O es que cuando los ovnis están en nuestra realidad y vienen de otra dimensión, de otra realidad, crean un efecto de espacio-tiempo aparte. Lo que llama, la, 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 había una investigadora norteamericana, Jennifer, Jennifer Rangles, la llamaba el efecto Oz, que hay una alteración del espacio-tiempo. Y entonces es posible que en ese momento que este periodista estaba mirando el ovni, estaba en un contexto diferente, que no era ni aquí ni allá, en las zonas intermedias, zonas oscuras, ¿no? Dark Sons, como llamaban, ¿no? Y en ese momento el contexto de poder conectarse con fantasmas, personas del más allá, lo dejo ahí. Pero espero pronto, pronto, porque él también me contó, este periodista acerca de la famosa caída del ovni en San Mateo. Me contó muchas cosas, me contó, muchas cosas delicadas de política y de escritores famosos, que no eran como se dice, es otra forma. En fin, ya hablaremos de ese tema y voy a tratar de digitalizarlo además, ¿no? Porque todo está en, en otro formato. Muy bien, 967-428-233, retomamos y, aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bonito, me gustó. Fue un croato. Aló. Hola, ¿me escuchas? Aló, aló, buenas noches, bienvenidos a... Yo mismo hoy, ¿me escuchan? Sí, lo escucho. Ya, me escucha, yo lo escucho fuerte y claro. ¿Usted? No sé si lo escucho. Perfecto. ¿Cuál es su nombre, caballero? José Luis. ¿Dónde nos llama, José Luis? De San Isidro. Cuéntanos, José Luis. ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Sí, quiero hacerle una consulta, doctor. Sí. ¿Por qué ya no salen los ojos nativas? Bueno, porque yo, o sea, vamos a ver, yo tengo un contrato con nativa y tu acuerdo, mejor dicho, acuerdo con nativa para salir todos los sábados. Yo grabo programas y porque yo soy, yo no soy dueño de nativa, ¿no es cierto? Yo simplemente soy un empleado de nativa, una persona que trabaja para nativa. Nativa me contrata, más de un acuerdo conmigo y yo saco programas, ¿no? Lo que pasa que ha habido, me parece a mí, unos temas económicos en la empresa y hemos quedado que yo no grabo hasta que no se me pague. Si no se me paga, yo no grabo. Eso es todo. Entonces, justamente sobre eso, mi querido José Luis, hubo una, hubo una, una, un comentario de una señora, una señorita que dijo, doctor Cho, ya no salen nativa, ¿cómo es posible? Debe avisar, no le digo, pero es que en realidad yo soy responsable de mis programas en mi cuenta de YouTube, como este programa, ¿no es cierto? Yo grabo programas martes y jueves, ¿no? Yo soy responsable de todo lo que de usted de ahí, si sale, no sale. Pero el programa de nativa, yo no tengo ninguna responsabilidad. O sea, yo grabo mis programas, salgo, etcétera, pero si no salgo, ya no es responsabilidad mía. Es responsabilidad de nativa. Ellos tienen que responder por qué salgo o no salgo. Yo puedo, por ejemplo, dejar programas grabados y ellos no lo publican. ¿Es responsabilidad mía? ¿No? ¿Te das cuenta? Es responsabilidad de ellos, porque yo no manejo eso. Yo cumplo con un empleado, o sea, con una persona que trabaja para una empresa, yo cumplo con mi trabajo. Pero si la empresa tiene algunos problemas y se atrasan y todo eso, entonces yo ya no grabo. Y justamente el gerente general hace poco se comunicó conmigo, dijo, ¿no? Otro cho, ya vamos a reempezar nuevamente. Bueno, no hay problema, no hay problema, eso espero, nada más. Seguramente se regulariza la situación y yo entro nuevamente. ¿Te das cuenta? Pero mientras no pasa eso, yo no me corresponde a mí. Eso le corresponde. En todo caso, sería interesante pues que toda la persona que me reclama en nativa, le escriban a nativa. ¿No es cierto? Para que se coordine. Porque sí es cierto, o sea, se había generado pues un público también en nativa, ¿no? Pero yo no responsabilidad mía, queridos amigos, porque yo no soy el dueño en nativa. Yo soy un empleado, una persona que tiene un acuerdo con ellos y que ellos simplemente, bueno, tengo entendido que tengo una reestructuración económica. Tengo, perfecto, paramos y los espero hasta que ellos estén bien y todo bien, todo tranquilo, ¿no? Y ya se verá si hay una deuda, ¿no? Y ese es otro tema. Ese es otro tema que ya se puede conversar, se puede ver caminos legales, etc. Ese es otro tema, ¿no? No está donde hay problema, ¿no? Así que, nada, yo manejo lo que es martes y jueves mi programa de Anthony Choy Oficial y mi programa de Canal de YouTube. Y lo otro, ustedes pueden con todo gusto, si desean, llamar, preguntar, escribir a nativa televisión. Yo creo que ellos le van a dar alguna respuesta, ¿no? Muy bien. Eso es mi querido José Luis de San Isidro. Gracias por tu pregunta. Tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Quién te hubo el gusto? Mi nombre es Iván. Hola, Iván, ¿de dónde nos llamas? De San Juan de Bolivar, eso. Cuéntanos, Iván, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Mire, doctor, este, bueno, lo que le íbamos a contar, este, esto pasó ya hace más de 40 años. Ah, caramba. Yo tenía nueve años, por lo menos. Ya. Vivo ahí en San Juan de Bolivar, yo fui gancho, jugábamos un terreno al costado de un vecino, ¿no? Que no vivía ahí, pero al fondo del terreno, había un cuartito. Sin techo, pero un cuartito en todo el ancho del terreno. Ajá. Y tú lo cuidabas, tú vivías en ese cuartito con tu familia, cuidando el terreno. No, nosotros vivíamos en terreno al costado. Ah, ya, el terreno al costado, ya. Y siempre lo cuidábamos. Ok. De ahí un día vinieron unos albañiles a construirlo, pero el cuarto de al fondo, a partirlo en dos. Hacer una zanja en medio para hacer una pared. Ya. Sí, de ahí es un día, se fueron temprano. No, no, a las tres, cuatro de la tarde se fueron. Los trabajadores. Los trabajadores. Ya. Ah, me metí, como subía por ahí por los muros nomás. Claro. Porque mi casa tenía un terreno. Claro. Con este terreno, creo que dividido con... Una pared. Con ladrillo, nada más. Ya. Una pared de ladrillo, pues. Y me pasé para allá. Ajá. Entro y me metí a la zanja. Ya. Y la zanja, o sea, la pared del cuarto ese, lo dividía en una columna. Me metí a la zanja. Ya. Había una tela floreada, un vestido, pienso yo, ¿no? Floreada. ¿En dónde estaba ese vestido? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo encontraste? ¿Perdón? El vestido, ¿dónde lo estaba? ¿Dónde lo encontraste? Dentro de la zanja está el vestido. Yo solo una parte del vestido había, pero estaba metido dentro. Ya. Sí. Y yo dije, ah, y encontré huesos, ¿sí? ¿Ya? Yo niño, yo dije, ah, de los incas, dije yo. Ah, ya. Ya, y me saqué mi chompa, lo junté, los huesos, había de aquí, este, costillas, había la parte de acá de la cadera, y unos huesos chiquitos que parecían de la columna, ¿no? Ahorita, yo digo, de la columna. ¿Y el cráneo no encontraste? ¿Perdón? ¿El cráneo no lo encontraste? No. Ya. No se considera que estaba dentro, dentro de la columna, porque adentro estaba. Oh, ok. Y escarbé, escarbé, lo único que encontré es, lo que jalaba el vestido y no salía, o sea, estaba duro. Ya. Ya, lo envolví, lo llevé para mi caca. Lo metí debajo de mi cama y ahí quedó. Una pregunta previa, este, Iván, ¿tú crees que esos huesitos pertenecían, o ese vestido, ese vestido floreado pertenecía a los huesitos, formaba parte de una sola cosa? ¿Cómo, cómo? O sea, que el vestido floreado que estaba ahí, formaba parte con los huesitos, una sola cosa, con los huesos? Yo pienso que ahorita, de los huesos eran de la persona que estaba ahí. Del vestido floreado. Era una mujer, entonces. Sí. Ya, ¿y qué pasó? Te llevaste a tu casa, ¿y qué pasó, Esteban? Te llevaste a tu casa, y ya desde el, de ahí ya empezamos a ver mujer, una mujer siempre en mi casa. Ya. Nosotros, mis hermanos, mis hermanas, yo, siempre que pasaba así, el cuarto de mi mamá, lo veía una mujer ahí, yo decía, ah, mi mamá está ahí. Me iba a la cocina y mi mamá estaba ahí. Yo decía, mamá, pero hoy sale listo ahí en su cuarto. Y todos mis hermanos veían, yo lo veía así. Ya. De ahí, cuando me acostaba a dormir, no sé si soñando o no sé, abría los ojos y veía una mujer colgada ahí. ¿Una mujer colgada? Sí, o sea, como si estuviese yo mirando el poco y de ahí, en el aire, ahí lo miraba una mujer. Una mujer flotando, mejor dicho, flotando. Flotando, sí. Y dime, ¿tú la veías, tú no la veían? ¿Y cómo era esta mujer? ¿Como de cuántos años, más o menos? Yo lo veía, o sea, yo lo veía clarito, ¿no? Está oscuro el cuarto, pero yo lo veía clarito. Una mujer de pelo largo, vestido largo. Ahí nomás lo veía. Pero como joven, joven, mayor, madura, chiquilla. Creo que mayor, pues, gruesa era. Ah, gruesa. Mea gordita. Gordita. Ya. Y ahí yo solo atinaba a taparme nomás, y ahí no me movía de miedo. Así. Otro día, lo vi otra mujer ahí colgada, y mi hermano como dormía más allá, le digo, este, lo llamo por su nombre, ¿no? Y dice, ¿qué? Me dice, ahí hay una mujer colgada. ¿Dónde? Ahí al lado del foco, le digo. No, no veo nada. Ahí está, le digo. Y después escuchó su paso, se levantó, prendió la luz, y no había nada. Claro. Y de ahí, ya, yo no, ya, porque siempre lo veíamos de día, de noche. Ah, también de día lo veían, de día lo veían. Sí, de día lo veíamos, pero en mi casa, o sea, ahí como que estaba buscando las cosas de mi mamá, en el cuarto de mi mamá lo veíamos ahí. Ya. Y ya de ahí, lo agarré los huesos, me pasé hasta el cuarto de allá, escarbé, como era sábado o domingo, no habían venido los albañiles. Ajá. ¿Y? Y me metí a la zanja, escarbé, escarbé, el vestido lo levanté así, ¿no? Porque sabía que era un faldón así, ¿no? Ajá. Lo escarbé, lo metí los huesos ahí, lo tapé. Ajá. Y yo incumplía hasta ahí, dije, disculpe, señora, yo pensé que era de los incas. Ajá, 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 qué vacilo. Ajá, ajá, señora, disculpe, yo pensé que era de Mancocapa, del Pachacute, y ya se está devolviendo, qué gracioso. Y ya de ese día ya no veo nada, ya no veíamos nada, ya no veíamos a una mujer. Claro, claro, lo regresaste a su sitio. Pero ahora, la gran pregunta es, ¿quién fue esa mujer? ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué? O sea, la enterraron ahí. Esto era chacra, pues, antes, ¿no? Sí, pero ahí dicen, nosotros vinimos y ese cuarto ya existía. Ya. Dos terrenos allí, ¿no? Claro, claro. El terreno es mi casa y es el terreno vacío. Ya. Por lo que ese cuarto era el fondo siempre construido. Claro, claro. Y de mi casa, o sea, que dividí ese cuarto, teníamos ahí un huequito por donde siempre por ahí mirábamos en las noches para ver si alguien se mete o algo, ¿no? Claro, claro, claro. Y una noche me acerqué así para mirar, miro para adentro y una mano negra salió de ahí, del hueco. Ah, sí, una mano negra. Lo tapamos de ese hueco, o sea, no más. Qué miedo. Ya. Claro, porque, sí, y ahora siguen penando ahí, o ya no. Tú sigues viviendo ahí, este, Iván. La casa lo construyeron. Ya. Ese cuarto lo dividieron en dos. En un cuarto duerme la hija y en el otro el hijo. Ya. Mi hermana fue un día ahí. Sí. A quedarse ahí con su amiga a dormir porque no, sus papás habían salido. Ya. Y ella, toda la noche, la luz prendida. ¿Por qué? Ella dijo, sí, no, no, no apagamos nosotros la luz de noche. ¿Por qué? Ni su hermano ni ella, no apagan la luz. Ya. Y hasta ahora, ya han pasado más de 40 años y siguen durmiendo con la luz prendida. O sea, quiere decir que la mujer que está ahí les pena a ellos, sigue penando, pero a ellos. Pero nosotros nunca le hemos dicho que yo encontré o algo, no, no le he dicho nada. Nunca le dijeron. ¿Nunca le dijeron de que había un cadáver debajo de esa casa? ¿Nunca le han dicho? No, no. Nunca le hemos dicho. ¿Por qué? Tienen que decirle, son vecinos. Mira, cuando era niño, de travieso, ¿no? Algo así. Porque, eso es lo que yo siempre digo, a veces las personas construyen, a veces sobre, no saben qué, a veces sobre huacas, a veces sobre cementerios clandestinos, a veces sobre, quién sabe, de repente hubo un crimen, un homicidio. Y a la mujer gordita, de vestido floreado, la enterraron ahí, y después han construido, y ni saben lo que hay ahí, pues, ¿no? Y pues es lo que les penan, ¿no? En fin, bueno, Iván, oye, gracias por tu historia, francamente es alucinante, ¿no? La señora gordita, de vestido floreado. Ok, gracias, Iván. Muy bien, amigos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a entrar en materia? ¿Directamente entramos? ¿O hacemos un corte? Sí, perrito, sí, ¿qué? Me hace acordar el amigo, de donde San Juan de Miraflores, pues, ahí había un cementerio, pero para el lado del cerro, ¿no? San Juan de Miraflores está acá abajo, pero el cementerio está casi llegando al cerro. ¿En Pamplona Alta? En Pamplona Alta. Ya. Y esa zona donde estaba el cementerio, ya comenzaron a construir casas, casas alrededor, ya, y ya, pues, el cementerio tuvo que arrinconarse ya para más al cerro, pues, a la parte del cerro. Claro, claro, claro. Y esa parte, me acuerdo que, me acuerdo, no, es verdad, de que mis primos y la gente comenzaron a invadir, y los muertitos, ya, los que tenían su muertito, tenían que sacarlo y llevárselo más al fondo, pues, a la parte del cerro. O sea, tenían que desenterrar a sus muertos. Igualito como el amigo que dice, desenterrar a su muertito y llevárselo, pero hay personas que no podían sacar o no han sacado y han construido encima de la esta. O sea, han construido encima de nicho. Sí, han construido encima de nicho. Me acuerdo, ahora me he hecho acordar un cumpleaños de mi primo, ¿no? Ya. Estaba construido así de estera, pues, porque era, este, invasión. Invasión, claro. Cuando, pues, uno tomaba su cervecita para el cumpleaños y cuando salíamos a miccionar, ahí afuerita había un nichito con una cruz, me acuerdo. ¿Un nicho con una cruz? Sí, y nosotros al costado, pues, miccionando, ¿no? Claro, claro. Pero ya, detrás, entre copas y esto, se te arma de valor, pues. Lógico. Y además, tú le dices, pues, yo no te estoy haciendo algo, nada, solamente he salido a... Ah, o sea, tú, uno miccionaba y pedía disculpas. Claro, porque... Porque estaba miccionando encima del nicho. No, ahí no, pues, al costado. Ah, ya. Si no, porque es peligroso, porque se te puede parar el corazón. Sí, doctor, mira, y ahora que me he hecho acordar y esa parte, este, ya está lleno de gente y ya han hecho casa de segundo piso, tercer piso. Ya, ya se olvida la gente, ya se hacen casa de tres pisos, cinco pisos, como hacen. Mira. Pero igual, igual, así, abajo están muertos. Ah, pero me he olvidado preguntarlo, a ver si en su casa de él, de donde él le ha construido tres pisos, si penaba o algo por el tío. Seguramente pena. Pero te digo una cosa, igual pasa, por ejemplo, en el cementerio, el sauce, que nosotros pusimos de moda. Mi programa lo puso de moda, por el caso del taxista del cementerio del sauce, que fue el caso más terrorífico del año 2008. Y el sauce, en primer lugar, está construido encima de una huaca, ya por ahí, imagínate. Una huaca antigua, preincaica. Ahí ha sido construido el cementerio del sauce. O sea, muertos sobre muertos. Bueno, pero eso no es todo. Ocurrió lo mismo que tú dices. El asentamiento humano fue creciendo, 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 y ya se chocaba con el cementerio y lo atravesó. Entonces tú veías casas, nichos, casas, nichos, casas, nichos, todos cruzados. ¿Ya? Y bueno, era ahorrativo, ¿no? Porque, digamos, uno se muere y se entierra al costado nomás, ¿no? No tiene que hacer tanta cosa, ¿no? Pero, en fin, pero eso sí, pues, esas cosas pasan, perrito. Muy bien, muy bien, ¿no? Qué alucinante esa historia de Iván, ¿ah? Iván, ¿ah? Este Iván, y le dice, y este, señora, mi disculpe, le estoy volviendo su huesito, pero yo pensé que era de los incas. Muy bien. ¿Y qué hacemos, Rezo? Hacemos un corte y rápido, rapidito nomás, y entramos rápidamente porque lo que viene a continuación, no se lo pierdan. Flor Menéndez, sus encuentros con el más allá. Vamos a conversar con la vidente que nos acompañó tantos años en tantas investigaciones. El programa de las ocho horas, el Castillo Unán, la Casona de San Marcos, el Hogar de los Hombres Sombra, el Caso del Sinocéfalo, ella estuvo ahí. Todo eso después de la pausa. Ya regresamos aquí en Yo y Mochoy, rápidamente. Ahí regresamos. Y Mochoy, rápidamente. 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 Bien, queridos amigos, empezamos la segunda parte de nuestro programa Yobi Mochoy de esta noche Antes de hacer rápidamente el presentador Quiero saludar y agradecer a toda la gente que nos ha estado pliñando y yapeando Muchas gracias a Gerald Ríos Gracias por tu aporte, mi querido Gerald También a Liz Yanet Saona Gracias Liz Yanet Saona por tu aporte Muchísimas gracias por que nos ayudan a seguir adelante Gracias también a César Augusto Vilcapaza Flores A Wilfredo Iván Romero Plasencia Gracias a todos ellos Y a Santiago Fernando Gallardo Carmona María Milagros y a Miguel Escudero también Muchísimas gracias Muy bien, ya saben, usted puede seguir yapeando, pliñando Manda sus Paypal también con todo gusto Y antes de seguir, quiero rápidamente Renzo que me diga Cómo va el tema de los suscriptores, cuánto van Así es doctor, vamos a actualizar la cifra en este momento Ha aumentado algunos suscriptores, así que empezamos con 96.088, ¿recuerda? Sí, muy bien Y ahora, ¿cómo estamos? Acabamos de pasar ya a la siguiente cifra de 96.102 Caramba, aumentó A ver, a ver, a ver, a ver Catorce 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 De parte de YouTube A toda la gente que nos sigue De que el canal ya viene recibiendo Muchísimas más reproducciones de todos los videos en total Sí Y eso es más de 10 millones de visitas Sí, esto nos va a decir Gracias, profesor Renzo Hemos llegado y hemos recibido una felicitación de YouTube Que nuestro programa ha llegado Ha pasado ya a los 10 millones de visitas 10 millones de visitas Así que muchas gracias a todos los viajeros dimensionales Legionario Nes, Los Choy Tubers, Los Choy Hades, Los Choy Lover Muchas gracias Muy bien, entramos en materia Cuando hace ya muchos años atrás Catorce años atrás, más o menos Empezamos a realizar investigaciones paranormales Fuimos de una manera pioneros En el Perú Y organizamos nosotros un grupo de investigación Se llamaba, se llama Proyecto 33 Y dentro de ellos estaba una persona que era destacadísima Que era Flor Menéndez Una vidente Que ella en realidad es Ella es empresaria en realidad Pero tiene estos dotes, estas facultades Y también las ha usado, utilizado Inclusive para hacer el bien Para encontrar personas perdidas y todo eso Pero eso vamos a hablar con ella Y sobre todo de momentos estelares del programa En investigaciones alucinantes Vamos a hablar justamente con ella Y en estos momentos nos conectamos Vía Zoom Con Florcita Menéndez ¿Cómo estás Florcita? Muy Buenas noches Hola Anthony ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno Flor Me complace mucho estar Que estés en mi programa Acá en YouTube Nosotros que hemos sido pues Compañeros De Con el grupo Proyecto 33 De tantas y tantas experiencias Paranormales Flor Sí Muchas experiencias paranormales Que hemos tenido Entre ellos Casillo Nanue La Casa De las 8 Horas Sí Sí Sino Céfalo Sí Hemos tenido también La Casa de Barrios Altos Claro Hemos tenido Este El viaje que hicimos a A Guaral Si no me equivoco Ah, claro Hicimos una investigación paranormal En el balcón de la independencia En Guaura Sí Claro Me olvidaba eso También También estuvimos pues En la Casa de la Molina En la Casa de los Hombres Sombra ¿No? Sí Claro Bueno, muchas jornadas Muchas aventuras Y bueno Saludar, cómo no En el recuerdo también pues A todos los que integraban El grupo, ¿no? A Rafael Facuse Que era mi jefe de investigación A Ricardo Valdivia ¿No? Inolvidable personaje De Con sus excentricidades Pero a la vez que era muy gracioso Un gran amigo Ricardo Valdivia Cada vez que nos Nos acordamos de las cosas Que hacía Una cosa alucinante Ya hablaremos de eso Y de otros personajes Y bueno Acá está pues Este Renzo Videira ¿No es cierto? También que Rencito Estaba con nosotros una época En fin Tantos personajes Tantos amigos Pero bueno Vamos a ver Hablemos De una historia De una investigación De un Que muchos consideran Florcita El programa El mejor programa De Viaje a otra dimensión Que fue el programa De las ocho horas ¿No? Cuando ante ocho horas Cubrimos minuto a minuto Segundo a segundo Un ataque paranormal Y yo recuerdo Florcita Que era la Era un domingo Era las Ocho y media de la noche Y no sé cómo Te llamé creo Para que tú vayas De noche El domingo Fueras a la casa Del RIMAC ¿Cómo fue que pasó eso? Bueno Yo decía Dios mío Domingo Todo el mundo Puede estar en su casa ¿No? Qué sé yo Pero así fue como Empezó la aventura Esta de las ocho horas Flor Contigo ¿No? Sí bueno Este Fue un domingo Tienes toda la razón Domingo Para lunes Justamente ese día Yo estaba con mi hija Fiorella Ajá Y Voy a decirte un secreto Que Que creo que no lo sabes A ver a ver Justo ese día Mi Mi Hija Fiorella Le Le habíamos dado la noticia A mi mamá Que estaba embarazada Ah caramba Ese día Justo Entonces era por eso Que nosotros estábamos Sí Ese mismo día Entonces Cuando tú me llamaste Yo estaba con Con mi hija Fiorella Me llamó Rafa Me llamó Ricardo Me dijeron Está pasando esto Y yo estaba En ese momento Pues este Con mi hija Estábamos con esos temas Y yo le dije Ya Yo llego Entonces dejé a mi hija En el departamento Y me fui Este A encontrarme con los chicos ¿No? Ajá Fueron Estuviste directamente A la casa del RIMAC O se encontraron En un punto previo Nos encontramos con ellos En un punto Y de ahí nos fuimos Juntos a la casa del RIMAC Bueno Quiero decirles Queridos amigos Que el hecho De que el programa De las 8 horas Ha sido tan Tan increíble Tan impresionante Y que se convirtió Con los años En el mejor programa De vieja otra dimensión Imagínense El mejor programa En 12 años Fue gracias A que personas Como Flor Menéndez Estuvo ahí Y era el nexo La conexión Con los fantasmas Porque sin Flor O sea ¿Cómo hubiéramos podido Hacer eso? Y también Bueno De los demás chicos Que estaban Cada uno con sus celulares Flor ¿Cuáles son los momentos Que más recuerdas tú Que te impresionaron Durante esas largas 8 horas En que pasó todo esto? Bueno Lo primero La verdad que Nunca había tenido Así Una experiencia Como esa Nunca la había tenido Si había tenido Una experiencia Distinta En mi casa Claro Ya porque Me tocaban la puerta Me movían las manijas Me apagaban la radio Me la prendía Me escondían objetos Entonces si había tenido Eso Pero nunca había tenido Esa experiencia De que por ejemplo De una esquina Si Salga la llave Ah si O sea Si me acuerdo Era algo que No entendía Yo en ese momento Y decía Pero como O sea De la pared De la pared Surgió la llave De la pared Salió la llave Si Ah si es Apareció el celular El celular Que también estaba En otro lugar Estaba en otro departamento Desapareció Así es Y hubo a teleportación El celular salió De la pared Si me acuerdo de eso Mira me había olvidado Flor Si El celular La llave Después fue Este El televisor Que nos lo lanzaron El televisor O sea lo tumbaron El televisor Si No Entonces también tuvimos El televisor La llave Ah Fue Si yo no me equivoco Algo de metal No sé si era Un objeto de metal Como un Un adorno ¿No? Que le salió de la pared Y le cayó También Y le cayó en la cabeza De una señora Que su hijo Tenía Que tú Dijiste Que su hijo Era también Tenía facultades Un niño Era un niño Era un niño Sí Ahora Yo recuerdo Un momento En el que Tú me dijiste Anthony Se están comunicando Conmigo Y lograste Comunicarte Con los seres Que estaban ahí Con los fantasmas Que estaban ahí Que era Me recuerdo De un hombre Un hombre Y su hijo ¿No? Así es Cuéntame ¿Cómo era eso? ¿Cómo fue que te comunicaron contigo? En el momento que Ni bien ingresamos Y vimos el tema Del televisor Ajá Continuamos con el tema De la llave Ajá Hubo una conexión En ese momento Ya Ya sabía que Todo lo que estaba pasando Era Por los cambios Que estaban haciendo En esa casa Sí ¿No? Entonces Estaba un niño Y el papá Parece que estaba enfurecido Y era el que estaba Causando Todo Todo eso Ajá Claro Era Lo más probable Que Ese El fantasma Ese hombre Hubiera vivido Ahí años atrás ¿No? Y estaba con su hijo Lo que Lo que me acuerdo Era que Tú te comunicabas Con el hombre Este padre de familia Este fantasma Y el niño Se comunicaba Con ese niño Fantasma ¿No? Sí Así es Otra cosa Que me acuerdo Porque Amigos O sea Han pasado Esto fue en el 2010 Han pasado 14 años ¿No? Otra cosa Que me acuerdo Hacer 14 Sí Que me había 14 Largos años Imagina Qué rápido pasa el tiempo Una cosa Que me acuerdo Era cuando Tú estabas Porque todos Transmitían por celulares No celulares Conectados con la radio Y tú dijiste un momento Anthony Me está agarrando Las piernas ¿Te recuerdas Hace un momento? Sí Sí Claro que sí ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Cuéntanos por favor Fue en el momento Fantasma Pero la mamá No quería No querían Que su hijo Esté en esas cosas ¿No es cierto? Y es ahí donde Sí, bueno Sí, te escucho Te escucho Hablamos con la mamá Hablé con la mamá Y le pedí permiso Para poder proteger Para poder proteger a su niño Y poder hacer la conexión Claro Pero a pesar La mamá No se oponía Y recuerdo Que en ese momento Salió de la pared Un adorno Que le cayó en la cabeza Sí Como diciendo Oye señora No se meta Déjala Déjala a su hijo Una cosa así Fue alucinante Bueno Y bueno Apazaron muchísimas cosas ¿No? El que recuerdo Que un taxista Trajo unas velas Para cortar las velas Ah sí Fue cuando hicimos la oración Sí Y necesitábamos velas No sé quién nos trajo las velas Sí, un taxista Y después Sí Y después Como no estaban completas Y teníamos que cortarlas Nos trajeron la tijera Sí Nos cayó la tijera Nos cayó la tijera Y ahora ¿Cómo cortamos las velas? Y de la pared ¡Fua! Salió una tijera Increíble Una cosa Nos daban todo Y bueno Habría que hablar muchas cosas ¿No? Pero digamos Y yo creo que Vamos a hacer más adelante Un especial Sobre el programa De las ocho horas ¿No? De repente un programa Que dure ocho horas también No sé Y ahí me recuerda Pero yo un poco Para sintetizar Y la parte final Que para mí fue Alucinante Fue cuando tú te conectas Con Nuevamente con estos señores Y estos señores Ya querían Estos fantasmas Ya querían irse ¿No? Y tú me dices Antonio Ellos quieren ir Pero antes quieren que Que recemos Y nosotros empezamos A rezar Y tú dices No Antonio Ellos quieren que tú reces También ¿No? Recuerda ese momento Recontra feeling ¿No? Sí Así es Ahí ellos Empezaron Lo que pasa es que tú pediste Que oremos todos Pero tú no estabas O sea No estabas orando Entonces ellos indicaron Que tú querían Que tú también Entres en oración Y eso ocurrió A las cuatro A las tres Y treinta y tres De la mañana Exactamente A las tres Y treinta y tres De la mañana Y al final Y al final Me acuerdo Que termina de rezar Terminamos de rezar Todo el mundo rezaba O sea Y me acuerdo Estaba rezando Mi productor El operador Este Todo el mundo Y me acuerdo Que de repente Algo pasó Cuando terminamos de rezar Sintió un cambio En el ambiente Como que era más fresco Más luminoso Y yo te pregunté Flor ¿Qué está pasando? Tú dices Antonio Se siente un cambio Diferente Como que ellos Ya se estaban yendo Para lo que Todo lo que hemos vivido Sí Se sintió una paz Una tranquilidad Todo el mundo Empezó a reírse Sí O sea Cambió todo Sí Cambió Y ellos se fueron A la luz Bueno Fue una Fue una cosa Como de película Amigo Recorrer ahorita Es rápido Pero bueno Fue un momento Pues muy Muy bonito A mucha gente Le cambió Te digo Flor Que justamente Mi productor Germán Enrique Ese día No fue a trabajar Bueno Tuvo otras cosas Que hacer Y estuvo otro chico Que era Eduardo Juárez ¿No? Él no era mi productor Pero él estuvo Esa noche Eduardito Un saludo para ti Eduardo Y él como mucha gente Dice que ese programa Les cambió la vida ¿No? En fin Pero bueno Yo recordaba también Hablando de otra cosa De Que tú estuviste En la casa Del sinocéfalo Del Que se apareció Este hombre Con cabeza de perro Y que fuimos A investigar Ahí En la casa ¿No? ¿Recuerdas algo de eso Flor? Claro Claro Bueno Contigo se contactan Siempre ¿No? Se contactaron contigo La señora Entonces este Tú me llamaste Y me dijiste Quiero hacer una investigación Contigo Y yo te dije No me digas nada No me cuentes nada Mañana Que vamos a ir Yo te digo Lo que hayas soñado Lo que me hayan dicho Y según eso Tú me vas a confirmar Si es verdad O mentira Ajá Entonces así nos fuimos Y yo Pero ya te había contado Que me había soñado Con la casa Como era la entrada Más o menos Y tú me dijiste Sí ¿A dónde vamos a ir? Y yo quiero que tú veas Dónde vamos a ir Claro Incidía con lo que yo Te había contado Totalmente Llegamos ahí Nos contactamos Con estas personas Era una pareja Que había llegado A hacer reparaciones A su casa Y a partir de las 6 de la tarde El fantasma Los asustaba A todos sus trabajadores Sí Les habría ¿Te acuerdas? El caño Del baño La cocina Las puertas De los muebles Que tenía Sí Se los lanzaban O sea Era todo eso La obra no avanzaba Estaban desesperados Porque los albañiles No avanzaban Algunos se salían Y es en ese contexto En que ellos ven Ellos tenían alquilado Eso a un psiquiatra Me acuerdo Y el psiquiatra contó Que un día Se le apareció Un hombre Con cabeza de perro O sea Era un sinocéfalo Y eso solamente Se había visto En el antiguo Egipto Ustedes recordarán Queridos amigos El dios Que es el dios chacal Estánubis Pero no estamos En el antiguo Egipto Esta era la cuadra 49 Creo de la avenida Arequipa Miraflores Y yo recuerdo Que tú hiciste una ceremonia Me acuerdo Como para Liberar La casa De esas entidades Algo así Me acuerdo Hicimos una purificación Una limpieza Yo le indiqué A ellos Más o menos Porque también Nunca me dijeron Dónde lo habían visto Y yo más o menos Le indiqué Dónde lo habíamos visto Ya Le hice el recorrido A la casa Después llegamos A un lugar Donde había Unos niños ¿Te acuerdas? Y había juguetes Ah sí Claro Que la gente decía La familia decía Que habían unos niños Que Tú creo que lo viste Creo O ellos No me acuerdo Tú los viste A unos niños Fantasma Que entraban A un cuarto Y entramos al cuarto Y habían juguetes ¿No? Sí La señora indicó Que tenía varios juguetes Entonces Todo eso ¿No? Después le hice La lectura De velas Si te acuerdas Sí En donde yo le dije Que veía En su jardín Cosas de niños Y ella dijo Que era imposible Porque Su niño Creo que ya tenía Como seis años Algo así Creo yo Su último niño Sí Entonces yo le dije Que no Que yo veía Un niño nuevo ¿No? Entonces con el tiempo Yo me contacté Con ella Y ella me dijo ¿Cuándo me visitas? Y yo le dije ¿Por qué? Porque te comento Tengo algo que decirte Primero me dijo Yo le digo ¿Pero cómo qué? Para que conozcas a alguien Y era de que La señora había tenido Un nuevo bebé Un nuevo bebé Lo que yo le había dicho Ah, sí me acuerdo Lo que tú tal Le había pronosticado Le había Y no había forma Que tú tuvieras eso No No había Lo que pasó Casi Dos años Casi Pasaron Claro, claro Sí me acuerdo de eso Bueno Y pasando a otro tema Hay una experiencia Que yo recuerdo Y además hay un video Al respecto Creo que lo pueden encontrar En YouTube De la investigación paranormal Que hicimos En el En el En el En el castillo Unanue De Cañete ¿No? Y tú eres de Cañete Claro Y fue un momento Mis padres son de Cañete Y no sé En ese momento También estaba Renzo Videira Que está aquí con nosotros Y Renzo Ah, estaba Renzo Estaba Renzo Y Renzo Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Tú recuerdas Esos momentos Cuando estaba Flor Y de repente Entró en trance ¿No? ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas esos momentos ¿Te acuerdas de Renzo? Sí No, no No te escuchas No te escuchas A ver Ahora A ver, a ver Ahora sí ¿No estamos viendo Mi retorno acá Del televisor? A ver Ahora sí Ahora sí estamos Sí Sí Renzo Me decías Sí Bueno Este Lo que se Se vivenció Era que Que Flor Entró en un trance Como Como queriendo Hacer una especie De comunicación En la cual Hacía movimientos También Sí Creo que usted tiene Entre videos O fotos Tengo videos Está colgado Inclusive Ustedes pueden entrar A YouTube De repente Pueden ver ahí La investigación En el Castillo Unánue Me parece que Intentaba como Abrazar algo Hacia abajo Ah, sí No sé si Flor Recuerda Ese Yo recuerdo Muy bien Cómo pasó Todo A ver Cuéntanos Porque nos decían Que ahí penaban Que había unos Túneles Donde había muerto Gente Y ahí fue Que tú entraste En trance Cuéntanos Eso Flor Lo que pasa Es que Como vuelvo Y repito Tú nunca me dices A dónde me llevas Entonces yo Yo iba siempre A los cielos Claro Entonces En nuestra investigación Que hicimos Yo por más Que soy vidente Yo también tengo miedo Claro Soy miedosa O sea Claro No es que No vaya a tener miedo Entonces Estaba Estaba Juan Manuel Estaba Juan Manuel Manzanero Estaba Juan Manuel Estaba Juan Manuel Manzanero Estaba el historiador Carlos Palacios Estaba Carlos También creo Carlos Palacios El historiador Carlos Palacios Para ti Carlito Palacios De la Católica Y estaba también Una señorita Yo a ellos les digo Sí Te escucho Yo a ellos les dije Porque ellos se metieron Al túnel Entonces yo les digo No me vayan a dejar sola Porque yo Yo sentía La conexión Ahí en el túnel Pero yo les decía A ellos Me dicen Entra con nosotros Yo les dije No, no, no Entren ustedes Pero no me vayan a dejar sola Y dejaron No sé con quién Me dejaron Y al final Con el que me dejaron Se metió al túnel Ya Entonces Yo ahí En plena oscuridad Sí Porque no teníamos Linterna Ni nada Oscuro Oscuro Y era casi Once de la noche Si no me equivoco Diez de la noche Oscurito Entonces yo le dije No Entonces los chicos Ya salgan Salieron Entonces Cuando estábamos de regreso Porque nos íbamos a encontrar contigo Ya Para dar información Sí Es ahí Cuando Ya estábamos Creo que ni a mitad Habíamos salido ya Del espacio Nos estábamos yendo Y no sé cómo Pero como dice Carlos Di la media vuelta Y me regresaba Pero ya con los ojos cerrados Estabas en trance Y Claro Y Carlos dice pues que Yo pasé Por los lados Porque habían obstrucciones Creo que había Yo fui testigo Todos fuimos testigos Amigos Que Flor Entró como en trance Y entonces vimos Cómo ella avanzaba Hacia el túnel Solita Caminando Con los ojos cerrados Y en el suelo Había Bueno En el trayecto Había columnas Había cosas Y tú las esquivabas Con los ojos cerrados Este Flor Y ibas avanzando Y Y qué es lo que pasó Qué es lo que interpretas tú Que el espíritu Un espíritu Tomó tu cuerpo Tomó tu mente Hasta ahí Sí Hasta ahí no sabía Bueno Yo no sabía Que se había Un niño extraviado En el túnel Yo Yo no lo sabía Ah Entonces era la mamá La que Estaba Porque también se perdió La mamá O sea La mamá Entró a buscar al niño Ya Y ninguno de los dos salieron Ya Entonces es la mamá La que Se conecta conmigo Para buscar al niño Que un niño Era el que estaba Este En el En ese túnel Pero Para esto Ya nos había pasado Si no me equivoco No sé si en ese momento Sí Que ahí la La toma Creo que de De una mano Ah La foto que tomó Como además De una mano Que flotaba Sí Eso ya Ya había pasado Creo Sí Ya había pasado Eso Creo que sí Claro Entonces ya de ahí Me sacaron Del trance Pero cuando volvimos A ingresar En donde Creo que estaba Eh Una La mesa De billar Creo que era Había una mesa De billar No sé qué cosa Sí Una mesa Había una 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 silla Creo mecedora O una cuna Creo que sí Una cuna Antigua Sí Sí Ahí es donde Empiezo nuevamente Entrar en trance Y abrazar Abrazar Y era un niño Creo que tienes la imagen Porque se vio como una imagen Sí O sea Quiere decir que la mamá Que había perdido a su hijito Que había entrado en ese túnel oscuro El fantasma de la mamá Tomó tu cuerpo Y te puso en trance Yo recuerdo claramente Y eso está en las imágenes Que tú te querías meter al túnel Nadie te impedía Nadie te Estabas así Con los ojos cerrados Desesperada Y me acuerdo que Carlos Palacios Y Norma Rodríguez ¿Me acuerdas Normita? Norma Norma Un saludo para Norma Rodríguez Ahí donde estés Normita Un fuerte abrazo Que ya la dejé de ver hace años No sé nada de ella Este Entre los dos te agarraron Para que reacciones Inclusive sacaron una biblia Me acuerdo Y te la pusieron en la mano Para que tú despiertes Salgas del trance Porque tú querías meterte Al túnel Y fue que Carlos Palacios Se puso fuerte Y Norma entre los dos Poco a poco Te fueron sacando del trance Pues fue una cosa pues Francamente que a todos Nos sorprendió En ese momento Así es Sí, sí, sí Cosas Hay mucho que pasó En el Castillo Unano Dicho este paso Florcita Yo no he visto Que alguien haya Vuelto a hacer una investigación Paranormal en el Castillo Unano Que es un castillo precioso En realidad un poco abandonado Pero que en realidad Tiene una arquitectura Y toda una historia Ah, y nosotros fuimos Flor Si tú no recuerdas Porque una señora Que se llamaba Una señorita Que se llamaba Elizabeth Nos mandó una foto De unas ventanas Del Castillo Unano Donde se veía El rostro de un moreno De una persona de raza negra Que se asomaba por la ventana Y los ojos los tenía blancos Claro Que la vimos En la parte de abajo ¿Te acuerdas? Es una de las habitaciones Porque el lugar de castigo Estaba al costado ¿Te acuerdas? Si te castigaban a los morenos Que yo te dije Aquí los castigan Los arrodillan de esta manera Y los encerraban en ese lugar Claro Y eso tú no lo sabías Pero tú lo vistes en tu evidencia No Así es Claro No, cosas que pasaron Y una cosa que yo Siempre he recordado A lo largo de los años Es la experiencia que tuvimos Flor En el Hospital San Andrés Que está en el centro de Lima En donde tú tuviste un contacto Con un pirata Y eso fue alucinante Amigo Un poco para poner el contexto El Hospital San Andrés Es un pedazo Del siglo XVIII XVII En Lima Todavía se conserva Ahí fue el lugar Donde surgió La Facultad de Medicina De San Fernández De San Marcos Ahí fue el lugar Donde se creó El primer manicomio En Latinoamérica Y ahí, etcétera Y ahí fue con Flor Y yo recuerdo, Flor Que tú, un momento Fue una cosa alucinante Tú nos podías saber Pero había un patio De ese Hospital San Andrés Que era el loquero Le decían El manicomio Y tú Me acuerdo que tú dijiste Anthony Siento gritos Siento gritos por allá Y no lo sabía Y tú fuiste Me acuerdo Caminando hacia el sitio Y entonces encontraste Con un extraño personaje ¿No, Flor? ¿Cómo fue eso Del pirata y todo eso? Sí, estuvimos Y ese día estuvo El otro investigador Con el que antes trabajabas El chinito Ah, estaba Pedro Noguchi Pedro Pedro Noguchi El grupo DAR Un saludo para Pedro Que eran compañeras, amigos Que muchas investigaciones Juntos hemos hecho Claro Pedro Noguchi Sí, estuvo Pedro Estuvimos ahí Sí Entonces Yo sentí en ese patio Que me llamaba Bueno, primero ruido Quejas Lamentos Ya ¿No? Yo no sabía Que ese era un espacio Donde habían estado Las personas Que ellos indicaban Que estaban locos Enfermos Entonces Mucha gente murió ahí Y entre uno de ellos Que se contacta conmigo En ese momento Era un Como un pirata Que tenía mucho dinero Muchas joyas Que lo habían metido Pero él no estaba loco No estaba loco No, no estaba loco Entonces él se contacta Él me dice Que él nunca estuvo loco ¿Qué te decía? Él era un extranjero Que no tenía familia Aquí en Perú No te tenía Y era por eso Que a él Por robarle ¿No? Robarle todo Todo lo que él había En su momento adquirido O sea Lo metieron ahí Para agarrar sus cosas No Entonces Claro Me dio un nombre Si yo no me equivoco No recuerdo bien Ah, sí Y me dijo que era Que era De Holanda De Holanda O algo por el estilo Sí Entonces con el tiempo En una de De las Tus programas Que tuviste Nos llamó Una persona Que dijo Que sí Eso estaba En Registrado No sé Registrado En alguna parte Y que sí Era, ¿no? Si era Si era así Es cierto O sea Cuando Flor Me describiste Inclusiva al hombre Como era Un hombre mayor Era de cabello rojizo Me dijiste Y me dijiste Que era de Holanda Bueno Siempre queda la duda Si es que Flor Su videncia O sea Que ha visto ahí Y que este hombre Lo habían metido Estando cuerdo Estando normal No era loco Pero lo metieron ahí Para agarrar Su riqueza Y lo que dice Flor Es cierto O sea Me escribieron Después Una persona Que me contó Que cuando Se hizo la investigación Para declarar Santo A San Martín de Porres El Santo Moreno San Martín de Porres En las crónicas Que hay De la investigación Que se hizo Se habla De que Él Asistió A un A un A un Pirata Un personaje Un holandés Que estaba A punto de morir Y que estaba En el hospital San Andrés Porque San Martín de Porres Iba al hospital San Andrés Y le dio Pues Los últimos consuelos Antes que muera No sé si La extramusión Pero lo consoló Que había Una buena muerte Y Esa La descripción Del personaje Que habla ahí En las crónicas De que llevaron A la santificación De San Martín de Porres Es exactamente La misma descripción Que me dijo Flor Y no había manera Flor Que tú pudieras Conocer eso ¿No? O sea Tú directamente Conocé esta persona ¿No? No Es algo que Que yo no Yo misma Estaba conociendo Quizás Un poco más Del don que yo tenía Porque Claro Quiero aclarar De que yo no me he dedicado Nunca a esto ¿No? Yo nunca he estado Entrando en investigaciones Del porqué O esto O lo otro No soy de las personas Que me dedico Más a otras cosas Yo les he contado Que tú eres empresaria Tienes Otras actividades Pero que tienes Este don Pues ¿No? Este don Y yo siempre me quedé Y bueno Y ahí nos fuimos Me acuerdo De Nos fuimos De ese lugar Del hospital San Andrés Y tú sabes Flor Que sí me he quedado Con esa espina De que esa alma perdida Que está ahí En el hospital San Andrés Todavía Atrapado En el tiempo Y que a veces Yo quisiera Pero es una No sé si se podrá Hacer eso ¿No? Hacer las gestiones Para Creo que ProLima Está a cargo de eso Hacer las gestiones Para regresar Ubicar al A ese holandés Que está atrapado Hace siglos ahí Y de repente Llevarlo a la luz ¿No? Que descanse Claro O sea Tú sabes Que siempre Podemos hacer Eso Una sesión De velas ¿No? Claro que sí Bueno Flor Mira Acá justamente Producción Bueno Que Renzo Me dice Que se nos está cortando El tiempo Del Zoom Y nos quedaron Muchas cosas Que conversar Muchas cosas Que hablar Acerca de todas Las experiencias Que hemos vivido Que has vivido Tú también Me has contado Inclusive Últimas investigaciones Que has hecho Y todo eso Entonces yo quisiera Flor Que de repente A las personas Que de alguna manera Quisieran contar Con tu ayuda En las cosas Que haces Porque inclusive Me decías Que ha habido casos En ubicación De personas Y hasta de automóviles Bueno Lo que pasa es Que poco a poco He ido experimentando Muchos Acontecimientos En mi vida ¿No? Que ha pasado De que Por ejemplo He tenido que salir He salido Varias veces Es algo que yo No había hecho Anteriormente Varias veces De mi cuerpo He pasado Digamos De una dimensión A otra Para ubicar Por ejemplo Me pasó Que le robaron Una moto A mi hermano Ya La moto taxi Entonces Él avisa Como sea De que le habían Robado la moto Creo que llegó A su casa Mi cuñada Llamó a mi mamá Y así entre todos Yo Tú sabes Yo no vivo Con ellos Yo vivo Un poco alejada Entonces De donde yo estaba Lo que pasó Es que yo Me conecté Salí Me desconecté Totalmente Mi hija Se asustó Llamó Y solamente Vivimos las dos juntas Ella llamó A otra persona Para que la ayudara Y esta persona No sabía De que yo tenía Ese don Y un poco Se sacó De cuadro Porque dijo ¿Qué le pasa A tu mamá? Entonces le dicen No, lo que pasa Es que mi mamá Este Salió de su Cuerpo De su cuerpo Claro Entonces Bueno Llegué Mi hija Tiene una grabación No la tiene completa Donde yo le indicaba Porque ella Dice que me preguntaba ¿Dónde estás yendo? Estoy yendo A ver la moto ¿Y dónde está la moto? La moto está en tal lugar Le indiqué El lugar La cancha Las personas Se lo tenía Estamos cerrando el programa ¿Encontraron la moto, Flor? Sí, la encontraron La encontraron En el lugar Que yo les había dicho Sí, bueno Florcita Menéndez Yo creo que merece Una segunda parte Hablar de tantos temas Que se han quedado En el tintero Lo que nos pasó En la casa de los barrios altos Lo que pasó En la quinta Lo que pasó En la casa Que se quemaba sola Lo que pasó En la casa De los hombres sombra Bueno, Flor Ya tienen ahí El teléfono Para estar Los que están viendo Que es el 970-79-2967 El Facebook Elizabeth Flor Menéndez Instagram y TikTok Elizabeth Menéndez Florcita Hoy ha sido un gusto Verte después de algunos años Y nada Pues a ver A ver si de repente Nos animamos en este año A hacer una investigación ¿Qué te parece? Claro, claro que sí Yo espero tu invitación Tú me dices cuándo Y yo estoy ahí Y atenta Antes quiero mandarles saludos Están viendo ahí Mis enanos Mis hijos Mis nietos Que son Eduardo Valeska Mi hija Fiorella Hillary Y toda mi familia Y toda la gente Saludos para todos ellos Si me olvidé de alguien Para toda mi familia ¿Y tu segunda hijita? ¿Tu segunda hijita? Brigitte Brigitte Que está contigo ahí Saludos también Para tus hijas Para toda tu familia Florcito Un fuerte abrazo Para mi hijo Ricardo Para que no piensa Que lo estoy Haciendo de lado Ah, ya, también Claro que sí Flor Menéndez Gran vidente Gran amiga Gran persona Un excelente ser humano Gracias, Florcita Y estamos en contacto Un fuerte abrazo Estamos en contacto No te preocupes Espero tu invitación Claro que sí Bien, amigos Ha sido una Para mí ha sido nostálgico Recordar todas las experiencias Yo sé que es una Una mirada Pues a ojo De buen cubero Una mirada Abuelo de pájaro Quizás Quizás como se podría decir Pero es que son vivencias Que uno Habió intensamente ¿No? Cosas extraordinarias Que pasamos ¿No? Con mucha gente Con el equipo Periodista 33 Le mando un saludo A todos ellos Y bueno De repente Pues se me ocurre Volverlos a reunir Para hacer un par de investigadores Yo Me he centrado más En los programas Como que Las investigaciones paranormales Que le hice durante muchos años Las he dejado un poquito Pero cómo no Las puedo retomar Porque todavía hay lugares En los cuales Todavía No A pesar Que casi todos los lugares Paranormales De Lima Los cubrí Los cubrimos ¿No? La Quinta Gerin La El Castillo Unano El Castillo Real Felipe El Castillo de Chancay Lo único que nos faltó Fue prácticamente La Casa Matusita Pues casi todo ¿No? Este Hay dos o tres lugares Que me gustaría Investigar Porque siempre se quedaron Ahí en el tintero Así que ya pronto Sacaré la batiseñal Nuevamente Para convocar A Proyecto 33 Y el regreso De Proyecto 33 A Florita Menéndez A Rafael Facuz A Ricardo Valdivia Con su inefable Puntero Láser A todos A todos Los que integraron El grupo Y también Convocaré A Renzo Videira También Vamos a ver Vamos a organizar Algo bonito Para poder reunirnos Muy bien Ya estamos llegando Digamos A los últimos minutos Del programa Quiero contarles amigos Que el próximo jueves Tenemos un programa Alucinante No sé si tenemos ahí La miniatura Ok ¿Qué es lo que pasa? Hace una semana atrás Me llamaron Del extranjero Una profesional Peruana Que vive en el extranjero Y que me dijo Otro Choy Cuando yo vivía En Lima Yo trabajaba Para una Organización del Estado Y a la hora Del refrigerio Salí A almorzar En el mercado Del INSE Que queda en Petit Tuars Y regresando Regresando A mi centro de trabajo No lo encontraba No lo encontraba Daba vueltas Y vueltas Y entre el mercado Y el centro de trabajo Serán siete cuadras Nada más Bueno No solamente se perdió Si empezó Lo que siempre pasa Empiezan a picarle Las manos Empiezan a picarle Alrededor de la boca De repente Todo lentamente Empieza a ponerse Silencioso Como si alguien Le bajara el volumen A la realidad Y de repente Está en otro sitio Lo que pasó Que fue alucinantemente Terrorífico Es lo que vamos a tratar El próximo jueves Cuando tratemos el tema Fui atrapada En otra dimensión La historia De Miriam Lacroix Lo que ustedes Escuchen Porque ella lo va a contar Directamente Con lujo De detalles ¿Dónde pasó? ¿Por qué calles pasó? ¿Dónde ocurrió? ¿Saben dónde estaba? A dos cuadras De la cuadra 8 De Canevar Un nuevo caso De las puertas Dimensionales De Lince Yo creo que esto Es inclusive Uno de los casos Más extraordinarios ¿Por qué? Por la calidad Del personaje Con el cual vamos a hablar Que es una persona Que ha sido autoridad Etcétera Y que con lujo De detalles Va a contarnos Su experiencia ¿Dónde pasó eso? ¿En qué calle Escurrió eso? ¿Qué es lo que sucedió? No Hubo una fractura Espacio-tiempo Vio cosas Vio otras cosas Que otra gente Ha visto Y vio cosas nuevas Atrapada En otra dimensión La historia De Miriam Lacroix Es lo que vamos a ver El próximo jueves No tienen que perderse No se lo pierdan Amigos No se lo pierdan Porque va a ser Absolutamente alucinante Este nuevo Este nuevo capítulo De De Las puertas dimensionales Que es un caso Es una historia Que ocurre A nivel mundial Solamente aquí Amigos A menos que hablemos Del Triángulo de las Bermudas O a menos que hablemos Del Triángulo del Diablo En Japón O se pierden barcos Se pierden aviones No, esta es otra cosa Y curiosamente La gente En el extranjero Casi ni lo conoce Pero esta Esta Yo lo que estoy pensando Es traducirlo al inglés Porque Es importante que sepan Lo que está pasando En pleno casco urbano Pero en fin Así que no se pierdan El próximo programa Atrapado En otra dimensión La historia de Miriam La Coragia El próximo jueves No se lo pierdan Muy bien Y también quiero Invitarlos Como no A mi próximo stand up Mi próximo stand up Mistery Expedientes M M de Milagros Ángeles extraterrestres Y milagros Vamos a hablar acerca De muchos temas Acerca de las grandes preguntas Que se hace La humanidad Pero basado en casos De investigaciones Que yo he hecho Estamos solos en el universo Vamos a hablar De presencia extraterrestre Entre nosotros Casos muy interesantes Y nuevos Además Existen reptilianos Vamos a hablar de ese tema Encuentro con ángeles Y demonios Historia de milagros Milagros Muy interesantes Ocurridos Y que yo he investigado Todo eso y mucho más Lo verán En expedientes M Ángeles extraterrestres Y milagros ¿Cuándo? Jueves 28 de marzo Los espero amigos Vamos a hacer un reencuentro Con ustedes Los que por Semana Santa Realmente no viajen Si queden en Lima Tienen una oportunidad Para reencontrarnos Ahí tomarnos fotos Firmarles autógrafos ¿Cómo no? La hora es jueves 28 de marzo 8 y 33 de la noche Entradas a la venta En joinas.com ¿Dónde va a ser esto? En el restaurante Terraza Avenida San Martín 2 de 70 Pero libre Hay un consumo mínimo De 35 soles Bueno, por persona Entradas a la venta En joinas.com Y joinas.com Y agradecer A las personas Que ya han adquirido Y apúrense Porque ya se está llenando Ya se está llenando Ahorita vamos a hacer Sold out Así que Apúrense para comprar Su entrada Porque ya Se está acabando Expedientes M Ángeles Taterentes Y Milagros Muy bien Y también quiero Agradecer Como no A mis auspiciadores ¿Ah? Vamos a saludar A Super Sound No Super Sound No, Super Sound Super Sound Eventos virtuales Le ayudará En sus eventos Con sus equipos De audio, video Y streaming ¿Ah? Lo que mucha gente Que atende streaming Transmisiones Aquí estamos Ellos son los que Hicieron la transmisión De las 9 horas En Chilca Atiende eventos Corporativos Y especiales Más de 15 años De experiencia Llamar al teléfono 9 Es que es Whatsapp Además 949-864-885 Y 9999-68276 Super Sound Y también Como no Agradecer A Vamos a ver Lo tenemos aquí A Robles La de Chilca Pueblo Por la Americana Antigua Y ya saben El Facebook A Maderera Robles Ferretería Robles MMSAC Y el contacto Al 969-672719 Y al 921-342-448 Ya saben Maderera Robles MMSAC Chilca Muy bien Y bueno Estamos en las últimas Yo creo que a ver Si de repente De repente Vamos a permitir Que nuestros amigos Sigan suscribiendo A nuestro programa Suscríbanse En el botón Vamos a analizar Vamos a analizar En este momento Saludamos A las más de 1400 Dispositivos conectados A esta hora Así es Habiendo llegado A más de 1500 Hace un momento Y toda la gente Sigue comentando Tenemos 549 Me gusta Ajá Vamos a dar un minutito Para ver A cuánto podemos subir Claro De likes Por favor Denle like Estamos en 549 Y estamos en suscriptores ¿Cuántos Este mi querido Renzo? Así es Estamos cerrando el programa Con Por favor Perrito Un redoble A ver Un redoble Perrito Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Perrito Dios mío Perrito Marca Agme No es la del pollito Es la del pollito Pollito chicken Little chicken Sí Ese del Cuando le sacaban El ancho Al pollito Bueno Tenemos 96 mil 121 Bueno Vamos a darle Un minuto más Para que pueda aumentar Un poco más 549 likes ¿No? O 544 likes Creo Sí 549 likes Y 96 mil 121 ¿No? Así es 121 Suscriptores Así que vamos a Suscríbanse amigos Denle like Y suscríbanse A ver Vamos a dar la oportunidad Mira todos Vamos a escuchar Una llamadita De repente La del estribo Al 967 428 233 967 428 233 El momento y lugar Para que ustedes Pienes a contar Los encuentros Con los desconocidos La del estribo A ver si pueden llamar Mira tanto Mientras llega la llamada Lo que tenemos Mientras esperamos La última llamada De la noche Tenemos un super chat Ajá Nos está llegando Los super chats Vamos a Saludar A ver A ver Benjamín Jaime Ahí él dice Saludos a mis hijos Daniel y Ángela O Ángela Claro que sí De parte de Benjamín Jaime Que está ahí conectado A la transmisión Le agradecemos su super chat Y así como Benjamín Ajá Todos pueden aportar Todos pueden mandar Algún apoyo para el canal A través de super chat Claro que sí Super chat También a través del Yape Del Pli Y del Paypal 967428233 A ver Llámenos para contarnos Una historia La del estribo Pueden llamarnos Mientras tanto Siguimos con la gente Que nos está saludando Saludando a nosotros también Vamos a saludar A mencionar A todas las personas Que están aquí Ajá En la conexión En el top chat Vamos a saludar A Lucho Paz Luchito Paz Luchito Paz Se me recuerda Será el cantante Lucho Paz Hay cantante Lucho Paz Que te parece a mí La voz elegante De la cumbia La voz elegante De la cumbia ¿No es cierto Parrito? El que canta Tu amor fue una mentira De Agua Marina Ah Tu amor es una mentira Entendo yo Tu corazón Ah ya Esa Ah muy bien Bueno Lucho Paz Saludo para el cantante Y para también El que nos ha escrito Así es Saludamos también A Elizabeth Carvajal A Daisy Melo También está conectado Sonic El amigo Sonic Sonic ¿Cómo estás? David Cereus Ajá Ahí está Rosana TV Roberto Está María Bruno Zapata Ajá Julio Francisco A ver qué más A ver Llegan los comentarios Llegan los comentarios maliciosos Percy Ramos Dice saludos doctor Percy Ramos ¿Cómo estás Percy? Saludos Saludos Obdulia Obdulia Laki Obdulia Un abrazo Obdulia Así es Así es Está Frank Está Sebastián Santander Ajá Un saludito Dice a este fiel seguidor Por favor Sebastián Santander Así es Tiene el nombre de banco Saludos para ti Mi querido Sebastián Saludos para Liz Kip También para Ale Viper Y también para Madeleine Acá piden un saludo De parte de Perrito Por favor Perrito ¿Para quién? Para Obdulia Uy Es el grupo De las cachorras Del perrito Claro Un saludo muy especial Pues para mi amiga Obdulia ¿No? No Obdulia no Obdulia con D Obdulia Obdulia Un saludo muy especial Para ellos Y tiene un nombre Muy especial también ¿No? Bonito No hay nada común No hay nada común Obdulia Sí es un nombre bonito Suena como ondulación ¿No? Obdulia 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 ¿Qué pasa perrito? Está medio Está medio Meio raro Ya ha venido perrito Una última mención Antes de pasar la llamada Sí Y ya llegó Araceli Peralta Costa Miembro de la comunidad Ahí está Muchas gracias Gracias para Araceli Araceli siempre conectada Claro que sí Saluda Merrenzo Justo dice Saludos desde el Callao Chimpun Callao Muy bien Gracias mi querida amiga Y saludos también A la gente que nos está yapeando Iván Megomego Iván Megomego Gracias por tu yape Un fuerte abrazo Muchas gracias mi querida Querido Iván Así es Seguimos esperando los likes Y pasamos a la última llamada Sigan mientras escuchamos las llamadas Si sigan suscribiendo Suscríbanse amigos Suscríbanse Denle like Si no perrito no se va a dormir hoy día Muy bien Tenemos una llamada Aló buenas noches Dale estribo Aló buenas noches Hola hola Conquita con gusto Hola buenas noches Doctor Antonichoy Buenas ¿Cómo estás? Me llamo Yami Yami ¿De dónde nos llamas Yami? Sí Ah yo soy de San Juan de Urigancho Muy bien Cuéntanos Yami ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Ah bueno Y estaba todo a mi alrededor A mi alrededor A mi alrededor A tu alrededor Sí Estaba volando Un lugar cerrado Cerrado Es un lugar de emergencia Es muy raro No es un ave No es un ave nocturna No es de noche No es un Es un colibrí Era un colibrí Sí Entonces tú piensas De repente Yami Que tu señor padre O manera de despedirse De alguna manera Se encarnó O estaba representado Por ese animalito Por esa ave Por ese colibrí Yo pienso Que puede ser eso Hasta ahorita Me quedo con esa duda Claro Bueno yo te cuento No solamente tú Mucha gente Me ha contado Una historia parecida Por ejemplo Que fallece un familiar Una madre Por ejemplo Y la gente Los hijos están tristes Y de repente Entra un pajarito A la cocina Se pasea por todo lado O sea En ese momento Viene un pajarito De color diferente ¿No? Y todos Están sorprendidos Así Y se para En la cocina En la O en la Encima una olla Pero en lugares Donde estaba La mamá cocinaba Y luego Se va Esos casos Sí Yo creo que Algo hay De que parece Que los familiares Queridos Cuando se despiden Y se van Encarnan como un ave Como un pájaro Eso sí Porque yo me quedé Hasta ahorita Me quedo con la duda Y hasta ahorita Nadie me puede dar Una explicación Lógica Desde que Vi Y aparte yo pensé Que era la única Y alrededor De las personas Que estaban Me vio Señalaban el ave Y era una Era madrugada Sí Bueno Yami Y para terminar ¿Qué te dice Tu corazón? Tu corazón No te digo Tu mente No no Tu corazón ¿Qué te dice? ¿Era tu padre? Yo siento Que soy como Una despedida Porque no pude Despedirme Yo creo Ok Entonces si eso Tú lo sientes Y lo intuyes Desde el corazón Eso es Mi querida Yami Tu señor padre Se quiso despedir De ti Sí Muy bien Sí doctor Muy bien Yami Muchas gracias Gracias por tu llamada Tu bonita llamada Fuerte abrazo Bien amigos Nos también Nos estamos despidiendo Pero antes 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 queremos ver Pues la cifra Yo sé que No me fallan Mis Viajeros dimensionales Mis ingenieros NES Porque nos quedamos ¿En qué cifras Mi querido Renzo? Sí En suscriptores Le había dicho Un monto 96 mil No Primero en likes ¿Cuánto era? 549 549 likes Y ahora ¿Cuántos están? A ver Vamos a actualizar Vamos a actualizarlo Hemos subido a 638 ¡Wow! 638 likes Nos han hecho caso Muchísimas gracias A toda la comunidad dimensional De 549 A 138 Es más o menos 51 50 88 89 Likes Y en cuanto A las suscriptores Estamos en 96 mil 121 Ahora ¿Cuánto estamos? Perrito La fanfarria Este es una Ametralladora Este es Es una Mirada norteña A ver Perrito Otra vez Otra vez Bueno ya Otra vez Otra vez con la misma Ya Este A ver este Renzo Cuéntanos De 96 mil 121 ¿A cuánto ha aumentado? Hemos aumentado 96 mil 130 Suscriptores Aracho 9 Suscriptores Más Gracias Gracias amigos Estamos felices Estamos creciendo Vamos ahora Hacia los 97 mil Gracias Bien Me despido Gracias Renzo Gracias Perrito Gracias Freddy Cárdenas Allá donde están En la Transnacional Gracias A Jairo Baldoceda Gracias a mi querida Erika Licas Gracias a todo el equipo Gracias a Toño Arevalo Toñito Arevalo Tranquilo ¿Qué? Si quiere que nos salude Mentira Pero él no habla así Mentira No está existiando Toño Ya se le paró la parva Tranquilo Toño Tranquilo Ya Bien Me despido Hasta el próximo jueves Cuando habrá más aventuras Más suspenso Más milagros Más historias apasionantes Más humor también Más de todo ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Espada sus conciencias Abran sus corazones Y no se olviden Ah Y si quieren regresiones A vidas pasadas Ya saben Al 987 280 690 Vigilen los cielos Vigilen los cielos Vigilen Los cielos Nos vemos el jueves Chau amigos Vigilen los cielos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.